Muy buenas noches a todos. Antes de comenzar, quiero hacer este anuncio porque este programa, cuando lo estuvimos grabando, hablamos de unos temas súper interesantes, súper interesantes, súper controvertidos, pero están tan controvertidos los temas y son tan interesantes que mi amigo Eric y yo nos empezamos a desviar hacia otros temas y se volvió súper ultra personal. Así que sí, por supuesto, vamos a hablar del tema del crimen, de crímenes, perdón, realizado por deportistas, pero la mayor parte del capítulo van a ser de temas como que a nosotros nos parecen demasiado importantes e interesantes. Claro, porque tiene que ver con esos temas, tiene que ver con la salud, con todo lo que hablamos de esto, con toda la psique, con todos estos problemas que pareciera que no son, pero son una alerta enorme para no llegar a este tipo de cosas. Así que... Así que ya saben, van a haber temas interesantísimos, pero también van a haber mucho, 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 mucho de conversación entre Eric y yo de estos temas que nos parecen muy importantes. Disfruten el capítulo, empezamos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Criminalmente, donde vamos a explorar la mente de varios asesinos que se han hecho famosos previamente por ser parte del deporte y después por los espantosos crímenes que cometieron. Para eso está con nosotros mi buen amigo Eric. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí un poco malito de la garganta todavía, pero ni modos, tenemos que traerle muy buena información y muy material. Desmonetizado de la garganta. Desmonetizado de la garganta, ni modos. Ni modos. Bueno, está bien. Te agradezco mucho que hagas el esfuerzo. Gracias. Creo que va a estar muy padre estos capítulos porque vamos a hablar de muchas personas que estuvieron ahí cometiendo crímenes y que vamos a adentrarnos un poquito. Creo que quisiera decirle a la gente antes de empezar y que nos digas cuáles son tus redes sociales. Que en esta ocasión, como nos vamos a centrar en la historia de varios criminales, no vamos a profundizar en los hechos, no vamos a profundizar tanto. Sí vamos a tocar los puntos más importantes y me gustaría que dejaran en los comentarios de cuál de estos casos les gustaría que habláramos a profundidad. Claro. Estaría chido. Estaría pero buenísimo. ¿Cuáles son tus redes sociales, bro? Claro. Me pueden encontrar en Facebook como Eric Urtapilleta y en Instagram me pueden encontrar como eric-urtapilleta. Muy bien. Y también haciendo aquí un poquito de anuncio, estuviste, grabaste con... Emisiones Podcast. Emisiones Podcast y con Musicalmente Paranormal. Así es. Estuvimos en en vivo. Ah, ese fue en vivo. Sí, porque la grabación se perdió. Ok. Bueno, entonces ahí ya saben, pueden verlo y también vas a estar en el en vivo del viernes, entonces ahí en Potes Paranormal. Sí, tenemos mucho, mucho, mucho. Claro, ahí te van a ver otra vez hasta la sopa. Cuídate la garganta. Claro, claro que sí, obvio. Oye, este... ¿Quieres comenzar tú? Venga. ¿Sí? A ver, cuéntanos. Pues mira, estos deportistas de los que vamos a hablar, aparte de que han estado en la cúspide de lo más alto del deporte mayormente, han sido exponentes, si no es que los máximos exponentes en su área, pero sí unos recurrentes, o sea, han estado top, o sea, han estado arriba. La mayoría de todos estos deportistas, si no es que todos, ¿eh? Si no es que todos, porque son casos muy conocidos, pero aparte de eso, hay algo, un factor común, que te voy a contar un poquito para no entrar a profundidad de este factor común. Y que además es de esos temas que son como si fueran, no quiero decir prohibidos, más bien como que la élite del deporte ha intentado mantenerlo oculto, ¿no? Más que oculto, lo han mantenido como un secreto a voces, porque se sabe, de hecho, a nivel... Pero es que no se sabe, bro. Se sabe, por ejemplo, en la famosa triada, ¿la conoces? No. La triada McDonough. No, no, me refiero, sí, claro, eso se conoce. Claro. Pero el motivo de lo que nos vas a hablar. Sí. Por lo que está pasando esto con estos deportistas, eso no se conoce. Hay una película con Will Smith. Muy buena. Muy buena. Donde se habla de esta situación. Así es. Pero si tú le preguntas a la gente, la gente no vio esa película. Claro, no. O sea, no se sabe. O sea, esa es la cuestión. Que lo mantienen súper oculto. Claro. Es un secreto, digamos, entre los que están ahí. De hecho, si... Ahora que lo comentes... Sí. Hay gente que va a pensar que no es cierto. Claro, sí. Que te lo estás inventando. Que... Conspiranoico, Eric. Claro. No es cierto, eso no es cierto. Se ponen cascos. Sí. Pero esta es una realidad porque no es un problema de... Digamos que no es un problema inventado, pues. Porque es una enfermedad. Es un... Es un padecimiento físico. Es un padecimiento físico que deriva en una enfermedad degenerativa en el cerebro. Debido a que mayormente estos deportistas están expuestos o su deporte en el que destacan son deportes de contacto físico extremos y fuertes. Te puedo poner ejemplos claros. El box. Deportistas como futbolistas. Por los cabezazos al balón, de hecho, ¿no? Sí, claro. Y aparte, a veces, el choque entre cabezas, entre ellos, entre los golpes, aunque sea poco, pero al ser recurrente, imagínate, es como la gota del agua, que 10 años cayendo una gota, puedes ver las consecuencias, imagínate ellos, 10, 15 años de carrera, teniendo golpes, en entrenamientos, ya literal en partidos, ya en el deporte como tal, en el contacto como tal. Imagínate cuántas veces han estado expuestos en esto. Y es que además, esa es la parte que la gente no ve porque, de entrada, el cuerpo humano no está diseñado para que te estés golpeando la cabeza. Claro. Dos. Uno piensa, hombre, pero si solamente es de repente. No. Estas personas que son atletas de alto rendimiento, deportistas de alto rendimiento, que además, lo que se espera de ellos es que se vuelvan multimillonarios y sean los número uno de su deporte, entrenan todos los días. Así es. Lo que tú ves el partido una vez a la semana, pero ellos están de lunes a domingo, golpeándose la cabeza, golpeándose la cabeza, golpeándose la cabeza, golpeándose la cabeza, fuertísimo. Entonces, de repente, ves a una entrevista de jugadores de cualquier tipo, o sea, de futbolistas, de fútbol americano, de boxeadores, o sea, los ves hablando ya al final, en su retiro de la carrera, ya hablan lentos, son torpes, se quedan con la boca abierta, o sea, están muy mal, o sea, el cerebro está totalmente destruido y, bueno, los futbolistas. Sí. El pegarle a un balón con la cabeza, pues, a lo mejor parece que no es algo fuerte, pero es que el cerebro, la cabeza, no está hecha para eso. De hecho, el cano está para proteger al cerebro de golpes y tú estás golpeando la cabeza. Claro. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ok, para estas situaciones se le acuñó, bueno, se le denominó como encelofatía traumática crónica, en sus siglas en español, ETC, que es una enfermedad, porque así está estipulada, una enfermedad degenerativa de la corteza de una parte de la cabeza, literal, de una parte de la cabeza debido a los golpes recurrentes en esto, en este tipo de deportes. También en algunos traumas, o sea, traumas me refiero a eventos traumáticos como golpes, choques, algún accidente que tenga que involucrar la cabeza. Esto que es una, es una, este, una enzima, una especie de proteína en el cerebro que es la que ya no se encuentra, se empieza a dejar de producir. Por los golpes. Por los golpes y por las lesiones que va teniendo el cerebro. Se deja de producir y empieza a generar este tipo de comportamientos, y ahorita te voy a explicar qué tipo de comportamientos, porque a raíz de eso, de esos comportamientos, es que estos deportistas han hecho lo que han hecho, han hecho lo que han hecho. Los casos que tú traes. Los casos que yo traigo. Porque los que yo traigo, uno, sí es explicado con este padecimiento. Claro. Pero los otros dos, no, o sea, esa es otra cosa. Claro, esa es otra cosa. Totalmente, esa es otra cosa. Así es. Pero este, por eso digo que son muy interesantes, porque a mí me parece increíble y horrible también que de repente, como que le apostamos mucho, sobre todo en países de Latinoamérica, le apostamos mucho a que nuestros hijos sean deportistas. Claro. En lugar de que estudien, en lugar de que se quemen las pestañas leyendo. O sea, yo no veo a padres que digan, quiero que mi hijo o mi hija sea una química reconocida. O sea, no están pensando en Mendel, no están pensando en Hawkins, están pensando en Coctemoc Blanco, están pensando en Messi, están pensando en algún linebacker, en algún coreback. O sea, están pensando en la fama a los veintitantos años con sueldos y contratos de 200 millones de dólares, mansiones, excesos, etc. Eso es lo que están buscando, pero no se dan cuenta del gravísimo daño que puede existir físicamente en esas personas que tú quieres. Claro. Y además, que de repente existen estas situaciones con desenlaces hipertrágicos. O sea, la verdad es que es un negocio tan grande, el de los deportes, que esta situación, como no es, o sea, sí es, es muy grave, por supuesto, pero no es tan repetitiva que pueda, digamos, cerrar el deporte. No es tan repetitiva, pero está ahí. Así es. Está presente. Está presente y es muy, muy común. Sí, es común. Te vas a dar cuenta. El desenlace trágico no siempre. No, no siempre. Pero aún así no. Sí, o sea, todas estas repercusiones que tienen, porque al final de cuentas son repercusiones, efectos secundarios, están ahí por el simple hecho del deporte. A raíz de eso, súmale lesiones, cosas que ya son. El uso de sustancias, sobre todo en fútbol americano. Sí, sí, sí. Hombre, o sea, son cuerpos que están más inyectados que este, que brazo de enfermero cuando está estudiando. Claro, sí. O sea, está, está cañón. Pero, a ver, ¿qué nos vas a contar primero? ¿Una historia o nos vas a contar de esta situación? Sí, mira, te voy a contar, bueno, esta proteína se llama tau. ¿Tau? Tau. Y se acumula. De hecho, se segrega, se acumula y es lo que va causando las lesiones. Ah, entonces no es que no se segrega, sino que se segrega en cantidades. Se segrega en cantidades debido a las lesiones, se segrega en cantidades excesivas. Y va provocando este tipo de lesiones. Ok. Hay dos, una que no se segrega y otra que se segrega, pero la importante es la tau. La que se segrega en altas cantidades. Así es, la que se acumula. Se segrega normal y se acumula en una parte del cerebro y la que la va dañando. Ok. Ahora bien, ¿qué problemas trae estas? Pues este, este... Esta enfermedad. Esta enfermedad. Trae primero uno de los síntomas, es el, el, como el, este parte motriz. Y del habla, que hemos visto tanto en, en boxeadores sobre todo, que están hilando, no pueden hilar ni siquiera algunas palabras. O sea, y no, a veces yo, yo no lo veo a, a chiste. Por ejemplo, este, no sé, algún boxeador, por ejemplo, el caso que tenemos aquí en México, este... Julio César Chávez. Julio César Chávez. Se escucha, no es que él hable chistoso, no. O sea, es una repercusión de tantas cosas que ha tenido. Y de hecho se le nota en el, en el rostro. Sí. No sé si alguna vez has visto la frente de algún luchador. Sí. Están terribles. Esas pequeños cúmulos podrían ser esto que te digo. Aparte de lesiones ya en la piel. Sí, son, son lesiones externas. Son lesiones externas. Pero imagínate, una lesión, lesión externa que también puede afectar parte interna. O sea, imagínate, aparte de eso, los cambios emocionales. Ajá. Mucho. Estar de repente en un estado eufórico y pasar inmediatamente a un estado terriblemente mal. O sea, estar triste, estar inclusive violento. Que ahí es donde llegamos. Ajá. Que uno de los efectos de este, de esta encefalopatía es el grado de violencia que llegan a generar. Y es que además, a ver, por ejemplo, con todo respeto para el señor Julio César Chávez, que además yo lo admiro muchísimo. Hombre, o sea, me acuerdo de chiquito hasta comprar el juego de Super Nintendo. Claro. El tema está que después, cuando, te digo, porque la gente no sabe que está esto. Así es. Recuerden cuando en algún momento en televisión, ya que se había retirado Julio César Chávez, fue noticia. Porque metió las cámaras de televisión a su casa diciendo, rompió una pared. Diciendo que le habían puesto brujería ahí adentro. Digo, igual y sí, ¿no? Igual y sí le pusieron brujería. Pero no llevas a la televisión a tu casa, no destruyes una pared y lo haces así como público. Pero no se da cuenta. También en aquel entonces, porque creo que ahora ha mejorado bastante con el tiempo, ¿no? Sí, claro. Recuerdo que lo entrevistaban y no podía hablar. Sí. Recuerden a Maradona. Así es. Que eran dos cosas. Obviamente. El abuso de sustancias. El abuso de sustancias y los golpes. Así es. Y hay memes, o sea, hay memes porque el señor no podía hilar una palabra después de otra. No podía terminar una frase, no podía comenzar la frase. Le decían una pregunta al reportero y se llamaba, eh... Sí. ¿Mohamed Alí? Claro, Mohamed Alí, imagínate. O sea, son deportistas en esto. Y ahora voy a lo siguiente. Una patada de un futbolista, el golpe de un boxeador, aunque esté retirado, es brutal. Entonces, una persona que no puede controlar sus emociones porque está enfermo, está lesionado cerebralmente, y de repente se le mete una idea en la cabeza porque está enfermo y tu cara es la que va a recibir el puñetazo. Claro. No manches, o sea, es peligrosísimo. Además de eso, ellos, en este caso los boxeadores o los futbolistas, entrenan años para poder hacer eso, un golpe de un boxeador. Entrena para saber hacer daño. Claro, porque para eso está, un futbolista entrena para poder llevar una resistencia increíble en el cuerpo, una velocidad. Y por ejemplo, y les voy a poner dos casos y vamos a poner los videos y tengan cuidado con eso. Claro, venga. El piojo Herrera, cuando era futbolista y una persona que también lo fue a violentar. Claro, sí. Pero uno tiene que estar en control de sus emociones. Así es. Obviamente no se puede en estos casos. Lo va a violentar una persona y le cayó a patadas. Cuando iba a ser entrevistado Miguel Herrera, uno de ellos llega y provoca al jugador atlantista, quien también, claro, pierde la cabeza y contesta de esta manera. Una patada de esas, te rompe los huesos, o sea, te destruye. Sí, claro. Otro, el portero del Cruz Azul, que había sido, ¿cómo se llama? Que empiezan a pelearse. Chuy Corona. Sí. Y que le mete un cabezazo a una persona. Esa cosa te puede romper el cuello, la quijada. O sea, es un golpe brutal. O sea, son ejemplos de que, ay, es que, pero el portero que tan fuerte te puede patear. ¿Qué? Entrenan toda su vida para eso. Te entrenan todos los días. Mira nomás de dónde patea la pelota hasta dónde llega. Claro, claro. Imagínate. Por supuesto, los puñetazos, un cabezazo. Son personas que tienen un físico impresionante. Y además están entrenados para conectar más fuerte cualquiera de esos golpes, patadas, de alguna manera u otra, pueden llegar a ser muy peligrosos. Ahora bien, ahí tocaste un punto que esta enfermedad desata también. La impulsividad, el no control de las emociones. Ajá. Porque una cosa es estar depresivo y otra cosa es estar impulsivo. Ajá. Muy diferente. O sea, ellos no controlan esas emociones. Y pueden estar en cualquiera de los dos rangos. Y viajan literal de un rango a otro, así, a la velocidad de la luz. Es la historia que te voy a contar. Claro. Uno es así, literal. Sí. Estaba aquí y de repente estaba ahí en otro estado. Y así. Regresa. Y es increíble. Pero todo esto es derivado a estos daños físicos emocionales. Además de esto, súmale depresión, impulsividad y agresividad. Ajá. Bueno, ninguna de estas tres es la misma. Sí. Porque puede ser impulsivo para ir a recoger un objeto. Ah, ok, voy y me levanto. Eso es una impulsividad. Una depresión es un estado emocional. Está triste, está alegre, pero es una parte de... Pero la agresividad, de repente estar, imagínate, depresivo y tener el impulso. Y encima que el impulso sea agresivo. Ajá. Imagínate un béisbolista que se enoje y agarre y tenga algo en la mano. Tú y yo tenemos unas fuerzas diferentes. Obviamente, cuenta el físico, la masa corporal, todo. Es que además te digo una cosa. Híjole. Si a eso le sumas... Es una suma de cosas que por matemáticas simples algo tiene que pasar. Algo tiene que reventar. Sociedad. Estados Unidos o México, Latinoamérica. Donde se idolatra a las estrellas del deporte. Claro. No tiene nada de malo. O sea, no tiene nada de malo, pero hay una parte donde ya deja de ser sano. La idolatría hacia un deportista. Uno. Claro. Dos. Por ejemplo, Estados Unidos. Tú puedes entrar a un supermercado y comprar un arma. Al momento. Claro. Ponle un arma en las manos a una persona que no puede controlar sus emociones. Así es. Eso es terrible. Dos. El abuso de sustancias. En Estados Unidos es una cosa bárbara. O sea, tienen una epidemia por el abuso de sustancias en todos los niveles. Desde niños hasta gente de la tercera edad. Tuvimos una plática de eso. Tuvimos una plática de eso. Y llegamos a una conclusión que yo no sabía. Pero estaba muy buena. Ajá. Está increíble. ¿La conclusión? Sí. La que me diste. La que yo te dije, no, esto y esto. Y me dijiste, sí, pero ¿sabes por qué? Y luego, wow, tienes razón. Está terrible. Y, por ejemplo, en México, la corrupción. Claro. Entonces, es que de verdad, si tú cometes un crimen, por ejemplo, te pasas un alto y eres Juan Pérez, así, tal cual, te van a sacar dinero o te van a poner la infracción. Sí o sí. Claro. Pero, si eres una modelo, no lo va a hacer el policía porque es un depredador también. Claro. Peor. O sea, es terrible esto. Y lo siento, pero es que así es en México. Lo siento mucho. Claro. Hay muchos ejemplos. Ojalá no fuera así la mayoría. No digo que todos los policías, por supuesto. Así es, claro. Oficiales y hay personas y policías que son súper honorables. Pero esa es una parte de la realidad. Lo puedes ver en Twitter, en los comentarios que hacen las personas. Acaba de pasar esto y lo comentan. Claro. Y otra. Yo lo pongo así. Un policía detiene. Y ha pasado un montón de veces. Políticos, deportistas. Detienen a un deportista. Ah, termina tomándose la foto. Claro. Termina tomándose la foto. Eso, eso también es parte de la corrupción que existe en Latinoamérica. Porque idolatran a estas personas. Idolatran la cantidad de dinero que generan. Idolatran lo que puede hacer en la cancha. Idolatran la pasión que generan las masas. Entonces, vuelvo a esto. Yo, a mí me gusta mucho el fútbol. Lo juego Remar, pero me gusta mucho el fútbol. Pero hay un punto donde uno ya debe de cuidarse de qué tanto estás perdiendo la cordura por una simple idea que además no tiene sentido. A mí no me importa si el Real Madrid pierde y el Barcelona gana. Me da igual. Claro. Mañana voy a dormir igual de tranquilo. Y terminando el partido le apago la televisión. Y me voy a parar y voy a hacer mi vida normal. Exactamente. Pero ellos, los deportistas, el boxeador, el jugador fútbol americano, el futbolista, no está viviendo lo mismo que nosotros vivimos desde este lado. Ellos reciben esa idolatría, esa presión. Él genera más dinero, golpea más fuerte la pelota, corre más rápido. Pero que llegan al punto de decir, voy a introducirme sustancias, voy a arriesgar mi físico. Pasan más tiempo algunos en terapia que en entrenamiento. Claro. Están en contra de todo esto y al final, de repente, entre los excesos, cuando no tuvieron tiempo de una educación constante, excesos, cosas raras que pasan en esos mundos y de repente ya no estás en control de tus emociones, hay sustancias de por medio, tienes una lesión cerebral, puedes comprar un arma en la esquina. Y alguien hace algo que hace snap en tu cerebro. Es una bomba molotov. Sí. Va a explotar. Así es. Y hablando de explosiones, aquí viene la primera historia. Venga, venga. Mira, esto ocurre el 24 de junio del 2007. Te voy a poner un poquito de contexto sin decirte quién es. Seguramente tal vez lo conoces. Esta persona era un luchador. Ah, entonces no lo conozco. No, bueno. Era un luchador. Ya empezamos. Empezamos mal, fue poco, qué pasó así. No me gusta la lucha libre. Bueno, no soy tan fanático, pero... Bueno, sí conozco a unos. Algunos, me imagino que mexicanos. Sí, el santo. Claro. O sea, y Blue Demon. Claro. Ya. Ok, esto ocurrió en esta fecha. Esta persona hizo un acto terrible. Ok. Primero, desvivió a su esposa, luego desvivió a su hijo, pequeño, y al final acabó con su propia vida. ¿En el mismo, o sea, en ese mismo momento? No. A ver. Ahí va la parte de la historia. Este era el luchador, Chris Benoit. Él era una estrella de la WWE. Ok. Él ganó muchos campeonatos. Fue campeón tres veces. Este luchador era increíble. De hecho, a mí me gustaba mucho su estilo de lucha. Ah, era muy famoso. Sí, demasiado famoso. O sea, muy, muy famoso. Le decían el Wolverine rabioso. Ok. Era muy famoso. Llegó a tener amistad con Eddie Guerrero, un luchador mexico-americano. Me suena. Súper famoso. Ok. Rey Misterio. Ajá. O sea, de ese periodo. ¿Pero Rey Misterio ya no pelea? No, actualmente ya no. Ah, es que hay uno que es Rey Misterio Junior, ¿verdad? Claro. Que es el que sigue peleando, según yo. El que sigue peleando. Ah, ok. Rey Misterio fue el que desvivió sin querer al perro aguayo, al hijo del perro aguayo. Espérame, espérame, espérame. Venga. ¿El papá del que pelea hoy Rey Misterio Junior? No, es que se pone en el nombre Rey Misterio. Ah, ¿no es su papá? Inclusive no puede ser, no es su papá, solamente a veces de nombre. Ah, ok. Bueno, ¿el Rey Misterio original desvivió a otra persona? Sí. ¿En una lucha? ¿Sin querer? Sí. Lo que pasa que, bueno. Perdón porque hice ese paréntesis, pero yo no sé nada. Era de lucha libre. Perfecto. Estaba en una lucha, no recuerdo muy bien esos detalles, pero estaba en una lucha, en una arena. ¿Rey Misterio? Rey Misterio y el hijo del perro aguayo. ¿Quién era el nombre o si era el hijo del perro aguayo? Sí, él sí era el hijo del perro aguayo. Te digo porque hay veces se ponen la parca Junior, por ejemplo, y no tiene nada que ver con la parca, no es su hijo. Ah, ok. Pero en este caso sí, el hijo del perro aguayo estaba peleando contra el Rey Misterio. Así es, contra el Rey Misterio. ¿En México? En México. ¿Y qué pasó? En una llave famosa esta del perro aguayo, perdón, de Rey Misterio, que es entre las dos cuerdas da una patada. Ajá. Bueno. Hacen una serie de llaves, están peleando y de repente hace su llave famosa, desde que cae... O sea, lo golpea a Rey Misterio. Lo golpean. ¿Al perro aguayo? Al perro aguayo y él cae entre las dos cuerdas. Ajá. Entre, no recuerdo cómo van los órdenes y de arriba abajo, pero cae en medio. Ajá. En las dos cuerdas, en medio. Su cuerpo cae. Y en eso le aplican esta famosa patada de Rey Misterio. Ajá. Y cae el perro aguayo. Pero en el momento de él... ¿Caer? No. En el momento de dar la primera caída entre las cuerdas, sufre de algo que se le llama el latigazo, que es el cuello. Hay un momento de hacer... Sí. Sí. Obviamente, imagínate, hablando de todo esto, las lesiones y todo esto, años de estar exponiendo el físico, al momento de recibir el segundo impacto, pues, ya, él ya estaba, o sea, ya estaba lesionado y al momento de seguir el siguiente impacto, pues, ahí perdió la vida. O sea, lo voy a decir en mal... o sea, no en mala onda, pero como dice la frase, lo mató y lo remató. Sí. O sea, ya estaba... Y pum. Sí, ya está... Te voy a mostrar el video. Y entonces lo patea. Lo patea y pues ya... Y cae... ¿Y se da cuenta inmediatamente cuando lo patea? No, nadie se dio cuenta porque no reaccionan. De hecho, tardaron alrededor como de cinco minutos porque él cae en la lona y están hablándole, hablándole y en lo que llega no había un médico. O sea, todo esto tal vez se pudo haber evitado. Algunos casos dicen que no, otros que sí, pero al ser una lesión tan delicada no te puedes dar un dictamen tan certero. Pero igual fue como un mal golpe, ¿no? O sea, digo, no... obviamente no era la intención de nadie lesionarlo. No, claro, para nada. Sobre todo porque es como una coreografía. Sí, es que... Digo, durísima, ¿no? Sí, súper dura. Pesadísima. Sí. Pero supongo que el latigazo fue sin querer y obviamente el Rey Misterio que ibas a ver y... Claro. ...soltó la patada, ¿no? Así es. O sea, fue como un accidente, pero en el momento no se ve como accidente porque él intentó, o sea, está luchando y pues tenía a su rival. Claro. Pasa esto y pues cinco minutos después... Ya, adiós. Adiós. Chispas, qué feo, qué feo. Terrible, terrible. La verdad, yo hasta lo lloré porque pues yo sí soy fanático de las luchas. Oh, ok. O sea, tengo una historia. O sea, los domingos con mis papás nos sentamos a ver luchas. ¿En serio? Sí. Una monita. Después de eso, terminaba las luchas tres, cuatro de la tarde en un canal de televisión, no sé si se puede decir. Sí. Galavisión. Galavisión. Terminaba y ¿qué crees que era lo que seguía? ¿Qué? Tercer misterio. Tercer milenio. Ah, sí, cierto. Pasaba antes de hacer milenio. Sí, inmediatamente. Y mi papá en ese momento empezaba, iba por la comida, lo que sea, para picar mientras trabajaba y ahí sabíamos. ¿Yo sabes que veía con mi papá? ¿Cuál? Nada, pero no estaba. No, no, qué bueno. Yo veía tercer milenio solo. Sí, no. No, bueno, ya, ¿qué pasó? Bueno, regresamos a la historia de Cris Benoy. Ahora llega, hace esto, dos días después, o un día después. Ajá. Muchos se robaron. Pero ¿dónde les quitó la vida? ¿En su casa? En su casa, en su casa, en casa. O sea, él estaba ahí y de repente dijo, tengo una idea, ¿acabemos con nuestras vidas? Sí. O sea, no lo sabes realmente ni qué pasó. Muchos dicen que hubo una pelea y todo, pero pues no había. Probablemente. Probablemente, pero no había un rasgo distintivo, cosas tiradas y todo. Sí había cosas, pero como de desorden de casa normal, ¿no? O sea, pero no había un desorden como tal. Ok. Llega, desvive a su esposa, desvive a su hijo, se quita la vida. ¿Y era donde su hijo estaba chiquito? Su hijo estaba pequeño. Ay, qué horror. Se desvive. Pero en esto, él le manda un mensaje a un luchador. Él se tenía que presentar a una fecha. Espérame, antes de que él se quitara la vida, le manda un mensaje a un compañero luchador. Sí, le dice que no va a poder viajar a presentarse en esa función. Ajá. Pues cancelan la función. O sea, no cancelan la función, cancelan su presentación. Ajá. Pues no se presenta. Pues su compañero se queda como que raro porque... O sea, no le da explicación, solamente le dicen no voy a ir. Sí, simplemente no voy a ir. De hecho, muchos dicen que hubo llamadas, mensajes, pero hasta donde se sabe realmente. Porque, te voy a contar algo, al buscar esta información, como todo este tipo de cosas, las grandes empresas y corporativos, pues decidieron esconder todo, ¿no? Porque fue un tema sonado, debido, que es lo que estamos comentando, porque mucho dinero de por medio. ¿Y él sí tenía esta condición, el CT? Sí, él tenía esto, que es ETC. Ah, en español es ETC, ¿no? En inglés es, en español es ETC, pero en inglés sí es correcto. ECT, ¿no? ECT. Sí. Este, pues pasa esto, de hecho, hay un evento que es como que lo hizo más misterioso. Ajá. Que fue, un día antes de que realice esto, Chris Benoit, entraron al perfil de Wikipedia e editaron la biografía y pusieron como fecha de fallecimiento el día que ocurrió la masacre. Un día antes alguien entró a editar. Así es. Y pusieron que él ya estaba fallecido al día siguiente. Así es, al día siguiente. No manches. Dieron con esta persona. Con el que puso... Claro. Con lo que le editó en Wikipedia. Sí, un muchacho X. Un muchacho X. ¿Cómo crees? ¿Sí? Pero no puede ser un muchacho X. Sí, un muchacho que era fanático de la lucha libre. ¿Y por qué hizo eso? Nada más. ¿Se le ocurrió? Es lo que se sabe. Neta. Te lo juro. Es lo que se sabe. Por eso es ahí donde dicen que entra la conspiración por ese tema. Que lo mandaron a desvivir, en fin, bla, 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 cosas así. No, pero si lo mandas a desvivir no pones este... O sea, no dejas una evidencia. Sí, claro. Aparte en internet, en la Wikipedia. Así es. No dejas una evidencia. Pero pues ya, muy... Te voy a decir algo. Cuéntame. Y voy a meter el tema paranormal. Lo siento mucho. Yo sé que aquí estamos en Criminalmente. Tú traes la playera de paranormal. Estaba viendo un video, no me la creía. Pero sí es real. De cuando fallece Cepillín, el payaso. Ok. Unos meses antes de que falleciera, unas personas, creo que tienen como un podcast o un programa, no sé, muy bien así. Lo están entrevistando, están platicando con él. Y él dice... No recuerdo muy bien las fechas, pero vamos a ver el video. Yo le he dicho al público que a los 50 años de payaso me voy, me retiro. Y a los 75 de edad faltan dos años. Dos años cumple 50 años de payaso. No recuerdo muy bien las fechas, lo que dice y comenta que cuando llevas X una cantidad de tiempo retirado de payaso, ya, te tienes que... Ir. Sí, ya, o sea, fallecer, punto. Entonces le dice, ¿cómo crees? Y dice, sí, de hecho yo ya estoy a punto de cumplir exactamente esa fecha. Creo que son... Cuando llevas 25 años de payaso, ya, se acabó. O 50 años de payaso, una cosa así, ¿no? Y le dice, entonces, yo ya voy a cumplir en dos meses, yo ya cumplí eso. Entonces yo ya me adelanté y ya me despedí de todos mis amigos. Porque... Y todavía le dice, como de broma, ¿no? Sí, porque ya vas a llegar esa fecha, ¿no? Algo así. Sí. Entonces yo ya me despedí. Y llegó esa fecha, seis días después, fallece. O sea, él predijo su propia muerte. Claro. Entonces, y esa situación ocurre muchísimo en mi familia. Una persona, que no voy a decir su nombre, desde que estaba chiquita, decía, yo me voy a morir a esta edad. Uf, ya lo sabía. Y a esa edad fallece. Y hay un montón de datos de ese tipo que pasan como curiosidades. Claro. Pero es que no puede ser una casualidad que en una historia así de trágica, una persona que no tiene nada que ver, simplemente un fan. Sí. O sea, de repente diga, voy a modificar en Wikipedia. Porque cuando modifican la Wikipedia con este tipo de situaciones. Sí. Es por otra razón. Claro. Cuando Hugo, en la serie de Lost, supuestamente escribe el guión de la película de Star Wars, porque regresan en el tiempo en la serie, perdón por el spoiler. Claro. Cuando se estrena el capítulo, hubo gente que entró a editar la Wikipedia, donde estaba el nombre de los escritores de la película de Star Wars. Y le pusieron el de él. Agregaron a Hugo. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Pero hay una razón, hay un motivo, hay una broma. Aquí no, no, no. O sea, no puedo creer que simplemente alguien se levante y diga, voy a poner que mañana fallece tal persona. ¿Me entiendes? Sí. Y que pase. O sea, es un misterio muy misterioso, lo siento. Claro, no, sí, estás en todo lo correcto. Yo no quise ahondar en este dato, porque, o sea, hay poca información de esto. Obviamente lo quisieron ocultar. De hecho, a Chris Benoit se le hizo el conumerativo y pum, bajado de todo. Como borrado. Como borrado de la historia, por el antecedente del ETC. Y si había, y si, ah, o sea, la idea está, perdón por el babazo, perdón, la idea está en que lo desvivieron porque se dieron cuenta de que tenía ETC muy avanzado. Probablemente pudiera ser. Esa es como la teoría de conspiración. Es una de las teorías de conspiración. O por algún otro dato que te repito, la información es muy poca. Tú puedes buscar todo, pero no te hablan del ETC. Es lo que te digo. Sí. Por eso la gente no sabe de esto. Así es, no te hablan del ETC. Guau, ok. Pero, por ejemplo, en este tipo de desvividores seriales, se habla de eventos traumáticos o golpes, lesiones cerebrales. ¿Me explico? Sí. Que es lo mismo que esto. Obviamente no al mismo grado, porque es repetitivo y es congénito, perdón, es crónico, degenerativo, a diferencia de algo traumático en el momento. Pero pasó y muchas teorías conspirativas apuntan a esto, de que probablemente pueda ser. Porque sí, al momento de descubrirle que vamos a ver una foto, porque tuve una foto de, no de la autopsia, pero sí más o menos cómo se ve comparativo un cerebro normal con un cerebro de, con este síndrome. Con el cerebro de, ah, un cerebro con este síndrome. Con este síndrome. Y de algunos deportistas, obviamente no el de Cris, pero sí algunos que se asemejan y dices tú, guau, cuánto problema, o sea, cuánto es el daño. Bueno, me explico, imagínate un luchador, años con esto, muchos decían que es problema de ira y todo, pero no es así, es una enfermedad. Es una enfermedad. Claro, es una enfermedad. ¿Y entonces? Y pues empieza, o sea, se investiga, se hace todo, se llegó a su casa. Se da carpetazo y se acabó. Adiós, y bajado de todo. ¿Tú crees que, por ejemplo, los empresarios, dueños de estos deportes, de estos equipos, por ejemplo, de la WWE, que es una de las personas más ricas de Estados Unidos? Un ex luchador, ¿cierto? Así es. WWF, etcétera. ¿Tú crees que debieran tener, por ejemplo, una responsabilidad hacia la familia de Cris Benoit por lo que ocurrió? Claro, pero pues ya, ¿qué familia? Su esposa y su hijo también. Bueno, sus padres, la familia de la esposa. Deberían, porque es como... Yo creo que por eso es que está toda la teoría de conspiración. Claro, por todo este rollo, este asunto, el asunto secundario, pues. Porque, imagínate, en el caso de fútbol, se ha llegado a un acuerdo que cuando un deportista choca de cabezas, inmediatamente tiene que ser relevado. Y se tiene que llevar a un hospital. Sí, yo he visto golpes fuertísimos. Horribles. Cabeza contra cabeza, horrible. Pues ve lo que le pasó a Raúl Jiménez. Claro. Hay un video muy famoso de un futbolista que después de un gol, hace, celebra, hace una pirueta, cae mal y se... Se va, se va. Adiós. Se desuscribe de la vida, ¿sí? Sí. Y de hecho, por ejemplo, estas muertes súbitas de jugadores. Ajá. Que ha sido por el esfuerzo físico de estar entrenando y un problema cardíaco derivado a todo esto. No cerebral, pero algo cardíaco. Sí. Y que, pues, como dijiste muy bien antes, ellos se dedican, se están aquí porque buscan esa satisfacción, ese egolatrismo que la gente le da. Y a veces no de mal manera, pero sí lo buscan porque cualquiera lo quisiera, ¿no? Pero el riesgo de poner en... o sea, el riesgo de poner tu vida en peligro es muy, muy fuerte. Claro. O sea, es que puede ser un accidente algo que simplemente se te sale de las manos un momento. Claro. Pero ya están las condiciones diseñadas para eso. Igual, no me acuerdo en qué mundial fue, estaba yo chico cuando lo vi. Si no me equivoco, era el equipo de Colombia y en un partido aventó un codazo porque después de una jugada, cuando se acercó, le aventó un codazo, le pegó directamente en la sien y se empezó a convulsionar el jugador. Sí. Que creo que, o espero que no, pero creo que falleció después de esto. Entonces, son situaciones súper lamentables. Y de hecho, si... voy a contar una historia. Venga. De otro deportista que tiene que ver justamente con esto del CTE o ETC. ¿ETC? En español, ETC. ETC. Su nombre es Jovan Belcher. Y él estaba... bueno, él jugaba. Él es un... era un jugador de fútbol americano. En la NFL, la famosísima NFL de Estados Unidos y tiene... es de estas historias como... que me parecen súper trágicas y chispas. No debiera ocurrir esto, pero pasa y es terrible. Jovan era... imagínate, en el inicio de su historia, ahora se le reconoce como un joven prometedor. Pero en la realidad de los deportes, o sea, que son empresas de muchos millones de dólares, de la moneda que ustedes gusten, también es... no es que sea injusta, pero por supuesto, por el negocio a veces es inhumano. Claro. O sea, todos vimos ahí a... porque el dinero no lo es todo en la vida. Así es. Pero para estas empresas sí. O sea, eso están haciendo. Están haciendo dinero. No estoy diciendo que esté mal. Pero recordemos a... este... a Messi llorando cuando se tuvo que ir del Barça. Sí. Y es... es como... ¿Por qué te vas? Como que de repente lo veo y digo... claro, o sea, se está secando las lágrimas con... con billetes de 100 dólares, pero es que no es el dinero. Claro. O sea, es su gusto de jugar al fútbol en el equipo donde ha estado toda su vida. Toda su carrera. Y de repente te tienes que ir porque ya estás a punto del retiro por tu edad y aunque seas el mejor del mundo, no nos alcanza para pagar porque hicimos mal las cosas en el equipo. Adiós. Sí. Es así como de... ¿Qué? Inclusive hasta gratis pudo haber jugado a ese tipo. Pero no quisieron. No se puede, porque no le pagues al mejor jugador del mundo, pero es como de... oye, es injusto, es inhumano. Y estamos hablando del mejor jugador de fútbol del planeta. Así es. Y se volvió una situación como inhumana hacia una persona. Claro. Porque, repito, no es el dinero. O sea, él puede tener todo el dinero del mundo, pero por las condiciones no puede jugar gratis. Uno. Dos. Sería injusto que jugara gratis. Claro. Y tres. Pues por malos manejos ya no te puedo pagar y no me importa todo el cariño que le tienes al equipo, la pasión, tu familia que está aquí viviendo en España, en Barcelona. No me importa. Simplemente este... oye, agarra tus cosas y adiós, ¿no? Ah, caray. O sea, es como... y estas cosas pasan. Pero imagínate cuando eres un jugador que ahora decimos prometedor, pero en ese momento, cuando estaba joven, cuando comienza a jugar en la NFL, te voy a dar un dato muy importante. Él era agente libre no seleccionado en el draft. Ok. Esto significa que es así como que... Ve, no sé ni quién eres ni nadie te quiere y bueno, ya vente para acá. Ahora, así, ¿cuánto cuestas? No, menos. Así, pues no tiene ni representante porque estaba al inicio de su carrera. Él nace en 1987 y juega como linebacker para los jefes de Kansas City. Entonces, él comienza en este equipo, en ese equipo, firma en el 2009 con los jefes de Kansas City, repito, como agente libre no seleccionado. Entonces, empieza a jugar y ya jugando es esa historia que hasta es como muy emotiva del jugador por el que nadie daba un dólar. Y de repente, gracias a que se quedaba a entrenar más tiempo, a la habilidad que ya poseía, o sea que físicamente ya tenía esa habilidad para jugar muy bien y la dedicación al deporte comienza a formarse un nombre, que es el inicio de todos estos deportistas famosos. Es un esfuerzo de riesgo para su vida, pero están con todo, ¿no? Y entonces rápidamente se empieza a hacer de un nombre. Resulta que cuando está en ese momento, como donde comienza la subida hacia la cúspide de la carrera, la parte más importante, recuerden, él firma en el 2009. El primero de diciembre de 2012, o sea, tres años, cuando acabas de comenzar, no es nada, no es nada. El primero de diciembre del 2012, Belcher desvive a su novia, que además era la madre de su hijo de tres meses, de su hija de tres meses. La desvive, le dispara nueve veces, pero hay una cosa terrible. ¿Impulsividad? Su novia se llamaba Cassandra Perkins. Estaba discutiendo con ella y, o sea, estás teniendo éxito profesional, tienes novia, tienes una hija de tres meses. Estás en el momento en el que todo, todo va a mejorar, pero le estás exigiendo demasiado, demasiado a tu cuerpo. Estás golpeándote demasiado la cabeza, demasiado. Y él tenía esta condición, etcétera, que después se descubre. Repito, en un lugar como Estados Unidos, donde puedes ir y comprar un arma, se cae un arma en un hogar donde hay una niña de tres meses. Claro. Está al lado de las sandías en estos supermercados. Sí. Toma el arma, frente a su suegra, le dispara en nueve ocasiones a su novia, Cassandra Perkins. Esto ocurre en Kansas City. Después de dispararle, de la discusión, de la situación tan terrible, no me imagino el terror de lo que pasó ahí. En ese momento, él toma su automóvil y se dirige al centro de entrenamiento de los Chiefs, frente al estadio Arrowhead. Ahí está el centro de entrenamiento, acaba de ocurrir el incidente, se sube a su coche, conduce y se va al centro de entrenamiento. Cuando llega ahí, está Scott Pioli, que es el gerente general del equipo, junto con otras personas que trabajan ahí. Y lo ven llegar, totalmente... ¿Ido? Sí. Sí. O sea, la persona está mal. Fuera de sí. Totalmente fuera de sí. Acelerado, deprimido, explosivo. Y no lo pueden controlar. Tratan de controlarlo. O sea, ya él les acaba de decir lo que acaba de pasar. Tratan de controlarlo, tratan de controlarlo. Imagínate una de estas personas que está en ese estado, con el arma en la mano, con la que acaba de matar a su novia de nueve tiros. Y están tratando de controlarlo, por favor. Yo me imagino que están en ese momento temiendo por su vida y lo que está pasando. Y mientras está en esto, de repente, él lo que quiere es hablar. Quiere hablar. Y les dice lo siguiente. Les agradezco por ayudarme a cumplir mi sueño de jugar en la NFL. Toma el arma y se quita la vida. Uf. Ahí, frente a estas personas. Dejando a su hija de tres meses huérfana. Pudo haber sido una historia de estas que idolatramos de deportistas. Fue una tragedia. Por supuesto, él tenía encefalopatía traumática crónica. Claro. Este es el factor común. Es una historia, es una pesadilla eso. Y no se descubrió hasta que llega la autopsia, como en todos estos casos. Así es. No se descubre hasta que ya pasa algo. Hasta que se desvive el, ¿cómo se llama? El deportista. O hasta que, pues. Comete un crimen. Comete un crimen o algo. Comete un crimen o algo y tienen que buscar algún y se dan cuenta con esto. Es el factor común. Que se puede evitar. Claro que sí se puede evitar. Y para los comentarios que digan, pero utilizan casco. Por favor, vean la película. ¿Cómo se llama? La verdad oculta. La verdad oculta. En español se llama La verdad oculta. La verdad oculta. La verdad oculta. Y de este caso no solamente hay esta. Hay otra película. ¿Cuál? No recuerdo el nombre, pero es de un futbolista, un futbolista americano que tiene este problema. ¿Ah, sí? Sí. Y también ahorita que estabas hablando de, por ejemplo, de La Lucha Libre. Sí. Hay una película, pero excelentemente así ejecutada. La actuación es asombrosa. La historia es fenomenal. Gran director. Este, wow. Creo que ganó el Oscar el actor, que es Mickey Rourke, el luchador. Sí. No, no, no. Bárbaro. Tienen que ver. Donde estás viendo una persona al final, o sea, ya no debería estar luchando. Cómo se lastiman cuando de repente dicen, ah, no es que la lucha libre. O sea, como cuando el Fepo dice, ah, la lucha libre es como coreografía. O sea, sí es coreografía, pero... Densa. Pero, o sea, se le meten unos golpes y pasan las cosas. Los golpes no son fingidos, ¿eh? O sea, no. O sea, sí son fingidos. Pero aún aplican fuerza. Pero el golpe se conecta. Claro. O sea, tú brinca desde esa altura y caes sobre una persona, aunque trates de no lastimarlo, por supuesto que lo vas a lastimar. Y déjate de eso el tiempo que lo llevan haciendo. Claro. Años, 10, 15, 20 años. O sea, a ver, golpea a alguien con una silla de metal. Claro. No manches. O sea, obviamente, ¿no lo hace Bart Simpson contra Homero? Sí. Sí, imagínate. Que se le rompe la espalda. Sí. Por supuesto. Terriblísimo. Bueno, y ahora... A ver, cuéntanos otra historia. Por favor. Venga, pero esta te va a gustar. A ver. Porque entra un tema, ¿podría llamarse paranormal? Ah, caray. ¿O no? Ojalá. Digo, ojalá no, porque es un crimen, pero... A ver, cuéntanos. Pero te voy a contar. A ver. Esta historia es en México. Uy. Nuevamente, factor común. Un luchador en este caso. Otro luchador. Ajá. ¿De acuerdo? Este... Yo, personalmente, es de mi luchador favorito. ¿Lucha libre también? Lucha libre. Ajá. Personalmente, tengo tres luchadores mexicanos favoritos. Ajá. O sea, tengo muchos más, pero estos son los que marcaron mi infancia. Ajá. Que... No es broma. O sea, cuando supe, me salieron mis lágrimas. De verdad. Imagínate. ¿Has llorado mucho por la lucha libre, Eric? Pues, me gusta mucho. No, sí, yo sí lloro. O sea, me ven así como el enfermero maldito, pero es el enfermero maldito y llorón. O sea, hombre. Imagínate que terminas tu lucha. Ajá. Termina tu función. Te... Pues, el representante, los managers que se encargan de esta lucha. Te dice, oye, pues, te pago tus vuelos y te vas. Y decides irte en autobús. No hay problema, me voy en autobús. Al cabo, tengo otra función en otra. Que también eso cuenta mucho. Porque no es una función de un día. A veces son tres, cuatro, cinco días que estas personas están luchando. Durante... Pues, durante estas giras que hacen, ¿no? O sea, ¿el mismo día luchan dos o tres veces? No. En algunos casos... ¿O te refieres a que diario están luchando? Ajá, diario. Ah, ok. Aparte de entrenamientos y todo. Por ejemplo, la función a las seis y luego vuelven, tal vez, algunos vuelven a luchar a las diez de la noche. No sé, en algunos casos, porque sí pasa. Ajá. Eh... Terminada tu lucha. Ajá. Vas a tu transporte. Subes en plena carretera. Una carretera oscura. Y terrorífica. ¿Tienes un ataque de ansiedad? ¿Tienes un ataque de ansiedad? ¿Estás mal? ¿Estás mal? ¿Muy mal? Tus compañeros luchadores que están ahí, te tratan de calmar y lo logran. Por un momento. En eso, el chofer abre la puerta. Y por algo inexplicable, sales corriendo y te internas en el bosque, bueno, en el monte. O sea, él se empezó a sentir mal. Y le dio un ataque. De ansiedad, le dio un ataque de ansiedad. Así es. Sus amigos lo ayudan a calmarse. Sí. El chofer se detiene porque lo ve mal. Sí. Y él sale corriendo. Abre la puerta para, pues, me imagino, para entrar a aire o algo así. Sí, para que bajen algunos a aire. A tomar agua o algo, lo que sea. Y lo primero que haces es bajarte e irte al monte. Ok. Y no te encuentran. Hasta el otro día en una zanja. Ajá. Ahogado. Muerto. Esto, que te cuento, le pasó a Andrés Alejandro Palomec. Un luchador conocido como Abismo Negro. Ah, güey. Un luchador que, de verdad, él era un referente de la AAA. Ajá. Un muy buen referente. Imagínate. Tanto, tanto era el carisma de esta persona que salía en la tele. En programas como Se Vale. Ajá. En capítulos como en La Familia Peluche. Obviamente hay otros luchadores, ¿no? Pero él marcó un hito saliendo en un programa. En muchos. Era un carisma inigualable. A pesar de que era un rudo. Ajá. Un rudo rudo. Rudo de los rudos. De los que se le llamaba rudos de verdad de la lucha libre. Ajá. Él estaba mucho tiempo metido en esto. De hecho, a él se le conocía como el rey del martinete. ¿Es un movimiento? Un movimiento ilegal y prohibido en la lucha libre. Ajá. Imagínate, para nombrar el rey del martinete lo ejecutaba a la perfección. ¿Pero qué es el martinete? Ok. Es una técnica de lucha en la que colocas las piernas de tu adversario aquí. Ajá. Con el cuello o la parte de la cabeza, el torso que tienes aquí. Y lo que haces es colocar la cabeza entre las rodillas. Y tu peso, tirarlo, arrodillarte de golpe. Ajá. Aplicando tu peso junto con el peso de la persona que le aplicas esta técnica en el cuello. Era conocido por esta llave. A ver, la verdad, no lo entendí muy bien. Ajá. Pero podemos poner un... Vamos a poner un videíto. Un video. Ajá. Se ve rara la técnica. Es como algo de judo, ¿no? Supongo. Sí, más o menos. Es una técnica. Debe ser muy doloroso por el peso de los cuerpos. Inclusive, en algunos casos... Ajá. Han habido luchadores... Ajá. Que han dejado de luchar por esa técnica. ¿De que se lastimaron por esa técnica? Se quedaron paraplégicos por la técnica. Porque el golpe recae todo en las... En las vértebras. En las vértebras. En las vértebras del cuello. Es prohibido, ilegal, horrible. Ajá. Y él era conocido como el rey de esta técnica. El rey del martinete. Guau. De hecho... En este tipo de shows que hace la lucha libre... Pues invitaron a unos reporteros que estaban así medio fortachones... Que les conocían como los hermanos Brennan. Ah, sí, 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 sí. Bien famoso. ¿Se conoce? De Univision. Los hermanos Brennan. Eran gemelos, ¿no? Los gemelos Brennan. Eran gemelos Brennan. Los gemelos Brennan. Dury Directo. Dury Directo, exacto. No que no lo veías, dices que sí. ¿Qué? ¿Pero Dury Directo era de lucha? No, ellos se metieron a la lucha. Por todo este auge. Ah, no. De hecho, nunca vi Dury Directo. O sea, solamente veía... ¿Los conoces? Pues sí, porque pasaban los anuncios y los veías. Vieron un niño y veías a estos cuates así, mameis. Reporteros. Reporteros. Sí. Así, con camisas así, cortitas. Ajá. Y pues se metieron a la lucha un día. Ah, ellos se metieron a la lucha. Sí. Pero en un reportaje les hicieron un martinete. En una lucha, no en un reportaje. Ah, en una lucha. Ellos se metieron en una lucha de jaulas, que aquí nos van a poner el video. El último luchador que se quedara adentro era el que perdía, porque todos tenían que salir de la jaula. Y la salida era su pobre. No, grandísima. Era como, no sé, como dos cuadriláteros, pues, así. Y salías, escalabas. Y estaba emocionante, la verdad, estaba muy padrísimo. Pues en este caso, sale uno de los hermanos y se queda el otro. Ajá. De los hermanos, uno se queda adentro y el otro sale. Y el otro sale, porque lo intercepta a Abismo Negro. Y regresa a su hermano a apoyar y así. Y en una de estas se zafa de una llave a Abismo Negro. Abismo Negro queda en posición, lo gira. O sea, queda enfrente de él, lo gira, se lo coloca en posición. Gira Abismo Negro, porque una parte de emoción de este, pues, de esta llave. Ajá. Gira Abismo Negro dándole vueltas y cae con el peso. Le aplicó la llave y lo dejó ahí tirado. Sale Abismo Negro. Lo impactante fue que entró ambulancias y todo. De hecho, pudo quedar parapléjico por esta llave uno de los hermanos Brent. Se retiraron de la lucha y se retiraron de los reportajes. No me digas. ¿No los volviste a ver? De repente desaparecieron por esto. ¡Guau! Abismo Negro. Ese luchador rudo, ese, se volvió tan carismático. Porque lo era, o sea, sus shows eran increíbles. Hizo su paso en la lucha libre mexicana. Pasó de rudo, luego empezó a ser medio técnico. Era como el típico, soy técnico, pero luego apoya a los rudos y así, ¿no? O sea, iba de aquí a allá. Pero se ganó el amor de la gente. Tanto que te vuelvo a repetir. Esto en tele, televisión, en un programa. Oye, pero a ver, por ejemplo. Esto de los hermanos Brent que están ahí y el Abismo Negro. O sea, entiendo como que era muy carismático y era controvertido. Pero, ¿pero qué pasó cuando se metió al bosque? O sea, ¿qué fue lo que pasó con él? Ahí vamos. O sea, esto es parte de lo que él era. O sea, él salió en la tele y todo. Entra al bosque y pues se perdió. Te dije, encontraron ahogado y todo el rollo. Viene la parte como que misteriosa, ¿no? Sí, porque tú no te puedes ahogar solo. Ah, sí. Probablemente. No puedes. O sea, tu cuerpo, aunque sea lo que sea, es como de... Intenta quitarte la vida no respirando. Claro. No puedes. Tu cerebro tiene un como... Sí, sí, sí. Y si tú metes la cabeza o te metes al lago y te empujas para ahogarte, no vas a poder. Claro. Pero, pero, aquí viene algo que fue lo que te cuento. Que viene como que... A ver, por eso quiero saber cuál es el misterio ahí. Muchos dicen que le pudo haber dado un ataque de ansiedad. Ajá. En ese momento, pues por la desesperación y pues ahogó. Pero no se puede, esa es la cuestión. Bueno, a ver, ajá. O sea, tú te puedes quitar la vida de muchas formas. Sí. Pero no ahogándote en un lago. Claro. No, no. O sea, por decisión, ansiedad, lo que sea. No, no, no. No puedes. Ahora bien. Once años después. Ajá. De que ocurrió esto. Once años después. Hubo, o... Sí hubo, porque ya falleció. Un comentarista. Ajá. De la lucha libre, conocido como el Rudo Rivera. Ok. Él tenía como un canal de YouTube. Ajá. Informativo y todo. Y él dio a conocer una noticia que involucraba al luchador. Ajá. Abismo Negro. Ajá. Y reveló qué es lo que pasó esa noche. Ah, a ver. Ahí viene lo paranormal. Abismo Negro. Ajá. Por eso te contaba lo de la carisma y todo. Sufría de esquizofrenia. Ajá. Tenía un problema. Obviamente pudo haber sido derivado a esto de las luchas. Pues se pudo haber descubierto que pudo haber tenido esta enfermedad de T.C. Bueno, aquí en México no sabría... Como que no se derivó, no se investigó, no se hizo nada. No se nada más apareció ahogado y ya está. Esa noche. Y muchas veces. Abismo Negro. Decían que veía al diablo. Y que esa noche, en la carretera... Lo vio. En el autobús, lo vio. Por eso salió corriendo. Por eso salió corriendo. Estaba huyendo del diablo. Estaba huyendo del diablo. De hecho, muchas veces se acercó al representante de la triple A, que se le conocía como Peña, que era su apellido muy común. Peña. Y le decía que él veía al diablo, que lo seguían muchas entidades y cosas así. Muchos le asumieron a su esquizofrenia. Que normalmente eso sucede. Pero, él estuvo en tratamiento, estuvo mucho tiempo en este tipo de ayudas psicológicas, tratamientos psiquiátricos inclusive. Y tú lo veías en la tele y no parecía lo que yo te conté del psiquiátrico. Esta persona era... O sea, se podía parar en la tele y hacerte un show. Y te decían después, tiene esquizofrenia. Era prácticamente increíble. Sí, porque no lo estabas viendo en el momento en el que tenía estos ataques. Que tenía algún ataque. Todo esto ocurrió. Obviamente, su desvivimiento baja ese momento. Ahí es donde entra lo paranormal. Que te digo. Él va al diablo, se baja, corre, se pierde. Y se pierde. No se supo. Hasta que se encontró en este canal, Barranca, se le conocen, ahogado. Y ese fue el gran misterio que tuvo esto. Ojo, a raíz de esto, se hizo la leyenda de Abismo Negro y su defunción. Su deceso. Claro. Pero sigo con la duda, ¿qué pasó? O sea... Nadie lo sabe, solamente él. Es un gran misterio. De verdad. De hecho, cuando yo lo estuve investigando, yo me acuerdo. Y aquí vamos a ver un video. Cuando se dio la noticia, los programas de televisión fueron así. En Ceballe salieron llorando. Ya sabes, ¿no? El típico que pasan imágenes de lo mejor de él y todo el rollo. Nadie tocó el tema. No manches. Hasta 11 años después que lo dijo el Rudo Rivera. Bueno, pero está comentando que esta persona tiene esquizofrenia. Bueno, tenía esquizofrenia. Pero no explica cómo se quitó la vida. No, eso no se explica. Es que de verdad, quiero que me comprendan porque la respuesta no es, Ay, Fepo, pues es que tenía esquizofrenia. Ah, no importa. Una persona con esquizofrenia no ve un lago y mete la cabeza y entonces, como tiene esquizofrenia, ya se puede quitar la vida. No se puede. No, 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 para nada. Voy a decirlo de una manera clara. Necesitas asistencia a otra persona para poder hacer eso. Claro. Necesitas ser víctima de un crimen. Eso no es un desvivimiento. Claro. Autoinfligido. Así es. Eso es lo que me parece súper misterioso. Que viera o no al diablo, O sea, conspiranoico, paranormal, podría decir que el diablo le quitó la vida. Pero es que no sabemos qué pasó cuando estaba ahí, que esa es la cuestión. Lo que dijo el Rudo Rivera, le suma el misterio. Claro. No resuelve el misterio. Así es, le suma. Le suma el misterio. Está trágico y está raro. Sí. Ok, metiste un tema paranormal ahí. Y por eso es la leyenda del abismo negro. Porque no se sabía nada, no se sabía qué pasó. O sea, él se fue, se perdió, se ahogó y ya. Híjole, estaba ahí el diablo y todo. Y bueno, un rollo. Terrible. Te voy a contar ahora, te voy a contar una historia. Te voy a contar una historia de otro jugador de la NFL. Este sí era un linebacker. Era un linebacker en la NFL. Pero esta es una historia que ahora vamos a cambiar de género. Ok. Porque esta es una historia... Básicamente, hemos visto esta historia en un montón de películas. Ya sabes, estas películas como genéricas que dices, oye, ¿de qué hacemos una película para ganar un dinero? Consíguete a un Michael Douglas o bueno, un actor, algún actor y esta es la historia. Y la hemos escuchado un montón de veces. Son muy interesantes, pero ya hemos escuchado esta historia. Parece el guión de una película. Supongo que debe haber una película así. Esta persona se llama Eric Naposki. Así, Eric. Tuto Cayo. Tuto Cayo. Tuto Cayo. Este jugador también de la NFL que, repito, era un linebacker es una historia distinta y sorprendente. Ahorita vas a ver por qué. Aquí no se conjunta estas enfermedades que pueden llevar a casos trágicos. Posiblemente, digamos que posiblemente pudiera ser que tenía ETC, pero no es la parte importante porque no provocó nada esto. Lo que lo provoca es la persona y la sociedad, lo que está alrededor. Esto que les dije en un principio, lo que te comentaba, de estas personas que de repente llegan a tocar estos mundos donde hay un exceso de todo. Hay un exceso de dinero, hay un exceso de comida, hay un exceso de sustancias, hay un exceso de sexo, hay un exceso de todo, exceso como tal, como el rockstar, pero del deporte. ¿Y qué pasa cuando estas personas de repente les quitan todo? No tienen una, pues no estudiaron, ya no pueden ejecutar el deporte, pero tienen la necesidad de volver a estar en ese punto. Que es además, esa historia se repite en todos los ámbitos, ¿eh? Lo veo con, en lo que nosotros nos movemos y lo hemos platicado así nosotros, ¿no? Cuidado, porque si ya empiezas a hacer las cosas por dinero, aquí, en esto que estamos haciendo, te vas a perder. Porque cuando no lo recibas vas a estar diciendo, este, necesito que me posicen aquí, necesito que me posicen aquí. ¿No ibas a investigar a los ovnis? O sea, ¿qué pasó, no? La pasión. Entonces, pero digo, cada quien. En este caso, esta persona, Eric, estaba, Eric Naposki. Eric, Eric Naposki. Mira, en este caso, celos, avaricia y por supuesto, crimen. Él nace en 1966, se vuelve un jugador profesional del NFL, tiene una carrera larga durante los años 80, siendo de estos personajes del deporte icónicos, no como un, un este, el nombre más reconocido, pero sí de estos que estaban ahí, que dices, wow, ¿no? Y los recuerdas con mucho, mucho cariño. Él jugaba para, para los patriotas de Nueva Inglaterra y para Indianapolis Colts. Entonces, mientras estaba él en su carrera, que digo, que tuvo así como, como estos excesos de la vida, que así ocurre, de repente, pues la carrera se acabó. Le llegó el momento del retiro, lesiones, etcétera, adiós. y se comió el dinero muy rápido. Como la mayoría de todos esos. No se programó para la vida. Claro. Entonces, pues bueno, él termina su carrera abruptamente y se traslada a vivir a California. Así, de verdad. Como las personas, este, que se retiran y se van a vivir a California, que es como una broma muy común en Estados Unidos. Pero bueno, él solo que no era todavía de la tercera edad, ni estaba jubilado, solamente se ha jubilado del deporte. Pero bueno, entonces se va a vivir a California y estando ahí ocurre una serie de situaciones que van a cambiar su vida radicalmente. Él obviamente pues estaba con estos problemas que a lo mejor para nosotros no son problemas económicos, pero para él sí, ya no tenía este exceso de todo. Y de repente, él conoce a una mujer. Esta mujer se llamaba Nanette Johnston y Nanette era la novia. Hay registros, o sea, hay reportes donde dicen que estaba casada. ¿Cómo sea? Casada era la pareja de un millonario. Ok. Es un empresario, un rico empresario que se llama Bill McLaughlin. Bill tenía una empresa de estas que, bueno, su empresa, entre otras cosas que tenía, una de las empresas que lo había hecho multimillonario, era una empresa que separa el plasma de la sangre. Ok. Supongo que, no sé, la verdad, a lo mejor tú sabes un poco más, pero supongo que son procedimientos difíciles y bla, bla, bla y muy necesitados. Equipos caros. Equipos caros. Era un magnate, tal cual, era un magnate y tenía a su bellísima esposa o novia, Nanette Johnston. Pues él conoce a Nanette y Zaz, que se enamora de ella. Eric. Y ella de él. Uf. Entonces, pues bueno, estaban ahí como teniendo su relación ilícita, él era el amante y Bill magnate en sus negocios pues la verdad es que no se había dado ni color de que su pareja pues estaba teniendo una relación con un exjugador de la NFL. Obviamente, Bill tenía algo que no tenía Eric. Mucho dinero. Mucho dinero. Entonces, planean, por eso decía, como lo hemos visto en muchas películas, cobrar el seguro de vida de Bill, pero alguien tenía que quitarle la vida a Bill. Claro. Entonces, como él era el amante y el mundo no sabía que él era el amante, hacen el plan que ellos piensan que es un muy buen plan, lo cual está bien viendo. Mira, para la época, recuerda que esto es en los ochentas, él era de los ochentas, a lo mejor ya estábamos entrando a los noventas, de hecho ya en los noventas era diciembre de mil novecientos noventa y cuatro. En ese momento, que es cuando comienza todo este rollo, Bill, perdón, Eric, le quita la vida a Bill. Le dispara, como siempre, ¿no? Seis tiros, se mete a su casa en Newport Beach, ahí en California, diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, le mete seis tiros a Bill y lo desuscribe de la vida. Entonces, no pasó nada, porque la policía llega a investigar qué pasó aquí y lo único que saben es que alguien se metió en la noche y le quitó la vida a Bill. Pero no encuentran un motivo, aunque es un magnate y por supuesto debe de haber un montón de pues situaciones, no hay un digamos una persona que claramente puedan culpar o que puedan empezar una investigación y entonces como que carpetazo y listo, no pasa nada. Entonces, él no va a la cárcel porque nadie sabe que él fue el que cometió el crimen. Pero después de esto, o sea, imagínate, si sospechaban que tanto ella como Eric estaban posiblemente relacionados con el crimen, sobre todo porque pues ella iba a cobrar el seguro de vida que era de un millón de dólares. Entonces, obviamente estaban como ya señalados, pero no habían evidencias, no habían pruebas de que ella estuviera involucrada o estuviera involucrado Eric. Por lo tanto, el crimen queda sin resolver durante más de una década. Wow. Llegamos al año 2009. Así, pum. en ese año que son literalmente 15 años después del asesinato, 15 años, más de una década, década y media, resulta que no se han detenido los avances en la tecnología, sobre todo para la resolución de crímenes. Claro. Poco a poco se va avanzando. Pruebas de DNA me imagino. Un montón de cosas. Sí, claro. Entonces, empieza a avanzar la tecnología y es en ese momento que los investigadores de la policía, los forenses, etcétera, dicen, oye, 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 ¿cómo ves si reabrimos casos antiguos que quedaron sin resolver? Aplicamos la nueva tecnología forense con la que contamos ahora y posiblemente vamos a resolver algunos casos del pasado. Sí. Órale. Oye, este está bueno, mira, porque involucra a un jugador del NFL que fue muy famoso. Empiezan a investigar, ¡zas! inmediatamente. Pero así, pum. Fíjate lo que encuentran. Al reunir las pruebas que vinculan a Eric con el asesinato de Bill se dan cuenta de que entre estas pruebas estaban grabaciones de audio telefónicas y una serie de documentos que generan a través de esto donde queda clarísimo se resuelven el crimen. Así como tal, uno, dos y tres. Con las pruebas que ya tenían, literal. Con las pruebas que ya tenían pero que no podían terminar de cuajar hasta que no tuvieran estos avances tecnológicos. Entonces, hacen el avance tecnológico y dicen, ¿sabes qué? Vamos a arrestarlos. Imagínate que la pareja 15 años después llegan a tu casa y en el 2011 o sea, imagínate 17 años después porque tardaron en hacer las investigaciones. Claro. En el 2011 buenas tardes aquí vive Eric Eric y Nanette sí, hola, mucho gusto. Me pueden enseñar sus muñecas y pras. Qué bonitas muñecas. Detenidos. Se los llevan en 2011 detenidos y comienza el juicio por el desvivimiento de Bill McLaughlin. Cuando empieza esto presentan ahora sí las pruebas que son las que te iba a comentar. Ya, aquí están. Registros telefónicos evidencia de que Eric tenía copias de las llaves de la casa de Bill. No solamente eso, conocía el código de la alarma porque, ¿te acuerdas? Y sobre todo era bien como entonces llegabas y era picabas y después ya tu llavecita y entraba si no sonaba la alarma y se disparaba la alarma y te hablaban por teléfono. Así es. Entonces en este caso pues, ¿quién más puede saber el código de la alarma que no sea Bill o Nanette? Claro. Y si él sabía, como lo supo, pues se lo tuvo que haber dicho Nanette. Además tenía copia porque nadie intentó abrir la puerta, Nanette no se encontraba en ese momento en el lugar. O sea, todo así. Es lo que ahorita ya es una investigación de rutina. Una investigación de rutina. Entonces, y además estaba el hecho de que estaba la póliza del seguro de vida por un millón de dólares. Como sea, condenado Bill por el desvivimiento, perdón, condenado Eric por la desuscripción de la vida de Bill en primer grado. Desvivimiento en primer grado. En 2012, además fue un juicio rapidísimo, 2011, y en lo detienen y 2011, ya, juzgado, ¿no? Pues están todas las evidencias. 2012, lo sentencian a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Claro. ¿Por qué razón? Porque fue premeditado. Claro. Porque es un crimen en primer grado. Así es. O sea, no fue un crimen pasional, nada. O sea, tuvieron el tiempo de sacar la copia de la llave, planear el desvivimiento, ejecutarlo, cobrar el dinero, etcétera. Pero hay una cosa que me parece bien interesante. ¿Has escuchado alguna vez tanto P.E.K.A. el que mata a la vaca como el que le jala la pata? ¿Lo has escuchado? Sí. Ok. ¿Qué crees que pasó con Anet? Que también va ahí. Claro, por supuesto. Nanette Johnson también fue condenada por robo. Sentencia, un año en prisión. Fue el artífice, la mente maestra de eso. Bueno. Bueno, probablemente, seguramente. Probablemente fue, yo creo que la juzgaron de esa manera porque probablemente ya cuando estuvieron en juicio, probablemente pasó una de dos cosas. Un arreglo. Eric se echó la culpa para que no la, no perdiera el resto de su vida Nanette o dos. De verdad, sí fue el artífice del crimen, Eric. Y entonces Nanette dijo, no, a mí él me convenció. Claro. Etc, etc. Un acuerdo. Claro, porque siento que si ella hubiera sido la mente maestra, ella hubiera estado presente durante el crimen. Pero pues es que tampoco. si es una mente maestra, no se va a arriesgar, claro. Pues, como sea, al final, el crimen se pagó y esta es una historia en que la justicia tarde, pero se llevó a cabo y además los avances en la tecnología, los celos, el mundo del deporte, cuando eres una estrella y te retiras y no hiciste nada de tu vida después de eso y te acabas el dinero. Todo, ¿no? Este. Sí. Wow. O sea. Es como una película. Sí. Como esas que veías en Golden Choice. Así es. No, hombre. Eres un jugador de la NFL. No. Ah, pero te llamas Philip Adams. Philip Adams. Sí, así es. Y, pues, un día normal para ti. Otro jugador de fútbol americano. Otro, otro, Philip Adams. normal para ti. Te diriges a un lugar cercano de tu casa. Desvives a cinco personas. No manches. Te desvives tú. ¿Sí? Así de sencillo. Esto ocurrió, mira, esto ocurrió en el domicilio, en un domicilio en Rock Hill, Estados Unidos, obviamente. Él era un jugador que sirvió tanto como a New England, a los Patriots, a los Seals, a Oakland Raiders, a New York Geeks y a Atlanta Falcons. El tipo era bueno. Bueno, a lo mejor no te amó porque andaba brincando de equipo en equipo, pero estuvo en equipos. O sea, haz de cuenta que no brincó de un equipo bueno. A uno de segunda división. Exacto, no, fue escalando. Ajá. Escalando, o sea, fue escalando. Y pues hizo este tiroteo, literal. A cinco personas. A cinco personas. No se sabe el motivo, nomás entró, hizo el tiroteo. Pero él conocía a las personas. No. No. Para nada. Es un evento. ¿Enloqueció un día? Sí. Enloqueció un día, hizo este tiroteo. Este era un médico conocido, el señor. Ajá. Era un médico conocido en la zona. Adam encontró al doctor, a su esposa, a dos de sus nietos. A ver, espérame. Era una familia, básicamente. Estaban en la casa, esta persona llegó, ¿Qué persona? ¿Philip? Adams. Philip Adams. Haz de cuenta, estaban en la casa, iba caminando con su arma, pasó, vio a estas personas. ¿En la calle? Él iba en la calle. Estas personas estaban en su hogar. Cenando, o sea... Estaban, habían dos técnicos, uno de... Habían dos técnicos afuera. Ajá. Que estaban reparando un aire acondicionado. ¿De la casa? De la casa. Y papa, los disparó, uno de ellos falleció. Ajá. Entró a la casa, le disparó al doctor, le disparó a su esposa, le disparó a sus dos nietos. No manches, güey. Se fue al comador, pum, se pegó un tiro. O sea, él iba pasando por ahí, vio a la gente ahí. Sí. Que estaban trabajando, la casa, y dijo, aquí. ¿Sí? Sí. nada más. ¿Qué es lo que pasa después? Obviamente, no se explica esto, como tú, quedas así, ¿qué onda? Hacen el análisis forense, y resulta que tiene ETC. ETC. Ahora bien, es lo que te comentaba. ¿Pero él todavía estaba jugando, o ya estaba retirado? Ya estaba retirado. Estaba retirado. Madres. ¿Hace esto? La gente no se pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué? O sea, es un evento. Es que no va a haber motivo. Claro. Las razones que tiene ETC. Sí, esa fue la razón. ¿Qué pasó? Como lo que vimos con, este, Chris Benoit. Ajá. El caso es, completamente, casi completamente cerrado, por todo esto. O sea, imagínate la NFL, cuántos miles de millones de dólares, si hay, puedes googlear y todo el rollo, pero no hay mayor información. Te voy a, te voy a redactar, a leer esto. ¿Por qué? Porque es importante, porque es parte del análisis de su cerebro. En las investigaciones arrojadas, hubo un preocupante diagnóstico. La autopsia reveló un grave daño cerebral en el lóbulo frontal del exjugador de la NFL, Phillips Adams, la encefalopatía traumática crónica. Uh-huh. Fue una, que fue esta enfermedad cerebral degenerativa, que se encuentra no solamente en atletas, incluso en veteranos militares, y en otras personas, con un historial traumático en el cerebro. Claro, claro, por supuesto. Te vuelvo a repetir, los síntomas que arrojaron esto, esta investigación, que fue parte del, como el parte médico forense, ¿no?, que arrojó. Uno de los síntomas, que se pudo haber detectado a tiempo, fue, los arrebatos de ira, y la pérdida de memoria. Este jugador tenía pérdida de memoria, y tenía esos arrebatos de ira, como el que observamos, que tuvo un desenlace horrible. Él estuvo por 20 años jugando fútbol americano. Obviamente. No, 20 años, imagínate. Obviamente. Tienes un jugador 20 años, y todavía continúas con muchos jugadores, actualmente, que llevan 15, 25 años. Pero es muchísimo 20 años. Sí. O sea, si empezó a los 17, se retiró a los 37, 38 años. Empezó demasiado joven, pero a los, en fútbol americano, a los 33, 34 años, ya, retírate. Sí, claro, 20 años. Es mucho. 20 años. Está recibiendo golpes, es muchísimo. Ahora imagínate, ¿sabes por qué siento que fue como que un, o como que es un problema? Que te mencioné ahorita que, aparte de estos atletas deportivos, ¿qué otras personas pueden tener? Veteranos. Ajá. Este, ¿qué más dijiste? Personas con un trauma, traumatismo, golpe o algo así. O sea, como un accidente de coche o así. Sí, ¿a poco? Sí. Es que mayormente, en algún traumatismo, se te puede generar el ETC. se te puede generar el ETC, no solamente el ETC, otras. De hecho, hemos visto casos de, de jugadores, o de cualquier otro tipo de personas, que desarrollan algún, algún problema, enfermedad, o trastorno sin síndrome a través de un golpe. Lo hemos visto a lo largo de la historia de todos. ¿Y cómo se podría realmente no evitar en su totalidad? Por supuesto, es imposible. Me refiero, porque no en el deporte, me refiero en la vida en general, porque como nos comentas, Eric, pues si tú tienes un accidente y puedes generar un ETC, entonces, el problema no es el deporte, digo, el deporte aumenta y fomenta eso. Si no pudieras comprar un arma, punto, está más difícil que ocurran ese tipo de situaciones. Aparte, y si pudieras tú, en el deporte que en el que tú estás, que pudieran cuidar tu salud, estuvieran... Pero es que imagínate esto, o sea, digo, no quiero, no quiero morderme la lengua después de lo que acabo de decir, imagínate eso, ya no las personas que manejan el deporte, tú, claro, tú de repente tienes 17 años, o estás en la universidad, 19 años, y te fichan, porque resulta que eres un gran, gran, gran linebacker. Tienes el físico, la velocidad, la fuerza, todo, te fichan, empiezas a jugar, y al segundo año, cuando ya estás, ya diste el enganche para la mansión en la que quieres que iban tus papás, ya diste el enganche para tus dos automóviles de super lujo, ya toda tu vida la debes, pero es impagable a menos que sigas siendo jugador, es impagable a menos que sigas siendo jugador. Claro. Y además, ya no estudiaste una carrera, ya no, te hacen una prueba, y te dicen, híjole, lamentablemente, ya no vas a poder jugar, en los patriotas de Nueva Inglaterra, porque resulta que, uno de los golpes que te dicen, de un entrenamiento, te está provocando ETC, y si continúas, vas a terminar desviviendo a tu familia un día, entonces, en ese momento, terminamos el contrato contigo, porque nos interesa más, que tengas una buena salud. Claro. Y llegas, y vas a terminar hasta en la cárcel, por todo lo que le debes al banco. Sí. ¿Cómo te ayuda eso? Que saquen a tus papás a la calle, un día, así, hasta con lujo de violencia, les tiran todas las cosas a la calle, lleguen a quitarles todo, y como no puedes pagar, te vas a la cárcel. Claro. ¿Ves? Sí. Es un tema complejo. Muy complejo. Pero, hasta cierto punto, yo he, he observado, es, a ver, sí, dime, que, ok, si está genial, todo lo que, lo que, lo que, se hace en el deporte, todos esos, pero, por ejemplo, en el fútbol, en el caso del fútbol, sí, tienes toda la razón, un día para otro, se te pira el contrato, y ya no hay nada más, ingreso de dinero, porque no estudiaste, no hiciste nada más. Claro. Y es que ni siquiera es tu culpa, pues estás todo el día ahí en el campo de deporte. Estás entrenando, estás todo esto, sí, de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. El detalle también está en el, en la sobreexplotación de esto. Es que, es que ya no están viendo a las personas, como personas, les están viendo como un producto, es como las gallinas. Yo necesito que dé huevos, no que salga a caminar, y que sea feliz, y que come, y tome el sol, encerrado así, sin moverse, poniendo huevos, poniendo huevos, poniendo huevos, poniendo huevos. Es eso, ¿me entiendes? Sí. Te aseguro una cosa, y yo tengo amigos futbolistas, así de, no voy a decir su nombre, porque son amigos, de estos así, de los que están ahí, hasta arriba en el deporte, es que no solamente es el equipo, no solamente es la liga, no solamente es la sociedad, tu propia familia, porque de repente, tienes mucho dinero, de repente, tienes mucha fama, de repente, tienes mucho éxito, no hijo, oye, es que a tu tío, le deberías de comprar un coche, a tu abuelita, una casa, y de repente, tú estás manteniendo, no solamente a tu familia directa, a tu esposa, y a tus hijos, a tus padres, ya estás manteniendo a tus hermanos, a tus tíos, a tus tías, a tus, es una presión enorme, sobre un ser humano, y de repente, el gobierno, que es lo que pasa también, oye, ya voy a ir a las olimpiadas, después de que ya me reventé los huesos, y se ponen ahí, cómo te voy a dar el dinero, para tus boletos, es una presión, gigantesca, sobre una persona, gigantesca, que de repente, lleguen a decirte, pues tienes ETC, adiós, tú eres el sustento, de un montón, de personas, y de repente, bye, se te acaban los contratos, con Adidas, con Nike, todas las marcas, que tú tengas, todo, adiós, porque ya no vas a jugar, punto, ¿no le pasó eso a Eriksen? sí, ¿el futbolista? sí, de acuerdo, le pasó eso, digo, está jugando ahora, pero, yo creo que así se aventó, unos tres o seis meses, de pesadilla, está jugando, y te aseguro, que no es porque, le gusta el deporte, bueno, sí le gusta, pero nadie se quiere jugar la vida, claro, pero es, sobre todo arriesgar, es arriesgar mi vida, otra vez, al doble, o dejar que toda mi familia, tenga, no tenga que comer, pues, exactamente, es una presión enorme, entonces, es muy difícil, y luego estas personas dicen, no, yo te voy a explotar, así, y pon restaurantes, y lo que sea, porque cuando llegues a los treinta y pico de años, adiós, sí, y hazle como puedas, y lo hemos visto, en casos de jugado, con lo que, lo que pusimos de, de ejemplo, Messi, no querer abandonar el equipo de sus sueños, pero un representante atrás está, ahí, un equipo te dice, ya no, sí, claro, es terrible, por supuesto, o sea, es que, es que es, es algo súper feo, imagínate que tú sepas, que tu pareja, sí, en algún momento, notes, como, como al hijo de Julio César Chávez, ¿no? Sí, a Chávez Junior, Chávez Junior, que tú ves sus primeras entrevistas, y es un muchacho vivo, despierto, rápido, y de repente, tú lo ves ahora, y aparte de, de lo que consume, etcétera, así es, es que, habla al triple de velocidad, el presidente de México, no puede ser, no puede ser que un muchacho, hable, parece el, de verdad, parece el personaje de, de Zootopia, sí, imagínate que sea tu pareja, tu hermano, tu amigo, imagínate, y que ya está en eso de que, ya no puedo hacer otra cosa, ya no puedo hacer otra cosa, ya tengo, o sea, ya tengo la presión constante, del mundo entero, yo tengo que seguir en esto, sí, entonces, se volvió súper complejo, la historia que te conté de, de Eric, sí, terminó su carrera, no tiene ETC, buena suerte, perfecto, perfecto, y de repente, ah, pero ya no estás jugando, ¿verdad? Ok, listo, ya, vámonos, ráscate con tus uñas, y ve lo que termina haciendo, para cobrar un seguro de un millonario, es terrible todo eso, claro, es una de las cosas que hemos platicado mucho aquí, cómo influye tan fuerte, la manera en la que está construida la sociedad, sí, porque al final todos somos culpables, al amar tanto a estos deportistas, que les ejercemos, sin que nos demos cuenta, en sumatoria, una presión enorme, una presión de verdad enorme, y siendo justos, yo sé que es terrible lo que hacen como empresarios, que los explotan, y luego los tiran a la basura, pero son tantos, 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 tantos jugadores, que sería imposible, darles un seguro de vida, por el resto de su vida, cuando se están retirando a los 30 años, 30 y tantos, mantenerlos tantos, tiempo, el doble, claro, hasta los 70, 80, 90 años, sí, completamente de acuerdo, con ese nivel de vida, no hay tanto dinero, no se podría, no se puede, no sería un negocio rentable para ellos, claro que no, claro que no, o sea, está totalmente desmedido, y luego a eso le sumas, que de repente un día, están con su familia, viendo la televisión, y dicen, voy a ir al supermercado, porque se me antojaron unas palomitas de maíz, y se compra un arma, le pone las balas, y ahí hace un tiro, ah mira, hay unas personas, pa, 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 a los niños, a los ancianos, sí, ¿qué? ¿cómo lo evitas? o sea, tienes que, tienes que reconstruir la sociedad, sí, no, está cañón, es, fíjate eso, sí, es muy bien, una cosa a mí me ha dado criminalmente, dime, después de escuchar estas historias, que las he sufrido muchísimo, pero entenderlas desde, desde el, digamos, punto de vista sociable, desde el punto de vista social, médico, psicológico, etcétera, y así, por encimita, la costrita nada más, nada más, solamente por entender esto, de repente veo cosas en mi vida, en la sociedad, que yo, cuidado, cuidado, o sea, esto, esto suena, cuando contó Borper, la, la historia de, de, de la llena, de la llena de Querétaro, yo le dije a una persona, le dije, oye, híjole, te lo voy a decir así, de verdad, con mucho cuidado, pero, debieras, de, alertarte, muy fuerte, su mamá, a esta persona, cuando, se separa y se divorcia, para que, sus hijas pudieran salir, oye, quiero ir, quiero salir, este, a jugar, a, con los amigos de la colonia, tienes que publicar en Facebook, que tu papá, te hace cosas malas, uff, pero, va a la iglesia, le pone el cuerno, a, o sea, es, terrible, es una mala persona, pero va a la iglesia, y se la pasa hablando de Dios, y, o sea, yo me quedé así, dije, suena a la llena de Querétaro, que crees que va a pasar un día, no podemos normalizar, esas acciones, es que no son normales, es punto, un día va a ser, y, de lo que me estás diciendo, pero así hay de todos lados, en mi familia hay una persona así, no, déjate de eso, todo lo que me comentes, es real, pero sabes también, que deriva esto, y lo he platicado mucho, contigo, con Saúl, con Borper, cuando nos toca hablar de estos temas, no tenemos ese cuidado mental, como le damos al cuerpo, porque es lo mismo del ETC, así es, porque, es que no se sabe, no se sabe, no se sabe, pero hay red flags, pero no sabemos, no sabemos reconocerlas, no, yo no, yo no podía reconocer estas cosas en las personas, porque no estás acercado a esto, no, esa es la razón, pero por ejemplo, personas de que estudian en el área médica, y todo este rollo, no todas, pero sí, se puede, mira, si tú le dices a las personas, es que la gente no debiera de poder conseguir armas, de ninguna forma, te dicen no, porque uno tiene derecho a defenderse en su casa, uno tiene derecho, no, no es cierto, tú no debieras de ser violentado nunca en tu casa, así es, ni en la calle, por lo tanto, no debieras de tener la necesidad de tener un arma, claro, nadie ni nada, ninguna justicia divina ni social, te da derecho a quitarle la vida a otra persona, así es, punto, tenemos que construir una sociedad en la que, si una persona puede llegar a tener por un padecimiento físico, genético, etcétera, puede llegar a tener una enfermedad o padecimiento que lo lleve a algo en lo que cometa un crimen de este tipo, tendríamos que tener el conocimiento de tener cuidado, uno, para que no pueda conseguir un arma, dos, para que podamos reconocer este tipo de situaciones y tener cuidado, porque lo que estoy diciendo con esto es lo siguiente, todos, no, yo, en mi familia no, en mi familia no pasa, bla, 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 gozamos de una salud espectacular, qué bueno, pero resulta que eres futbolista, resulta que tuviste un accidente y te golpeaste la cabeza, hay muchas cosas que lo pueden detonar, entonces hay que tener cuidado, por supuesto, y yo creo, aunque suene bien puritano, yo creo que nadie debería de tener un arma, no, nadie, así, no sabes en qué momento te puede detonar algo de estas tipo de cosas que hablamos acá, claro, o sea, imagínate, algo sencillo, de hecho, pasó hace poco, me lo contó Borper, una persona tomó un arma aquí en Yucatán, en un lugar, no recuerdo bien dónde me dijo, porque me estaba contando la historia rápido, estamos aquí afuera platicando de trabajo, tomó un arma y le preguntó a su esposa, mire sin fiel y que no sé qué, y le dice la esposa espantada, una escopeta, la punta, entra la hijastra, se asusta, le dispara, la desvive, toma raticida, y se va, imagínate, el grado, qué problemas, se tiene, de hecho, yo no, tú lo sabes, mucha gente no lo conoce, y los que han platicado conmigo, saben que yo voy a terapias, o sea, voy por todo, sí, voy muchísimo, muchísimo al psicólogo, así como voy al médico, voy al psicólogo, yo ninguno de los dos, pero voy a tener que ir, ayuda muchísimo, claro, yo sé que ayuda muchísimo, no he ido por tiempo, claro, yo sé que no has ido por tiempo, pero en mucho tiempo no he ido por tiempo, ya has visto cómo estamos, o sea, nuestros horarios están, tenemos muchísimas cosas que hacer, de repente, pero no debe ser una excusa, porque primero está la salud mental, por supuesto, la salud mental, y te juro, te juro, de verdad, de verdad, que he aprendido cosas, que digo, wow, no a reconocer, porque no soy un experto, no soy un psicólogo, ir al psicólogo, no te conviertes en psicólogo, así es, claro, es como lo que nos pasa, ahorita que estemos hablando de estos temas, mucha gente va a decir, pero te equivocaste aquí, y dijiste, no somos criminólogos, claro, no eres criminalista, y venimos, estudiamos, leemos, y pues, hasta cierto punto vamos a dar un, un, ¿cómo se llama? Sí, aparte este es un podcast, no es un programa de educación, exactamente, y además, el, el, este, hay, hay una cosa, que me parece que es muy importante, y que bueno que tocaste el tema, así como la salud mental, en serio, también debiera haber algo que se llama, como, o sea, porque nos estamos haciendo humanos, que son, en parte, tu vida en la vida real, y tu vida en las plataformas y redes sociales, y hay que tener cuidado de una cosa, no porque una persona, sea estridente en redes sociales, les tiene razón, así es, yo veo personas que, que ahora ya es así como de, es que, es, es como si fuéramos personajes, ¿sabes? Así, y entonces ponen comentarios, como, bien groseros, y bien, este, fuera de lugar, exactamente, fuera de lugar, o sea, como, por ejemplo, cosas así como de, Fepo, ya no invites a X persona, porque, no me gusta su voz, así de, bro, ve al psicólogo, que tienes un problema, porque, a lo mejor no te das cuenta, pero si, te tomas el tiempo de escribir esto, no es que sea hiriente para la otra persona, porque igual sí tiene una voz bien gacha, ¿no? No, no es que sea hiriente, da igual, sino, piensa, te estás tomando el tiempo de escribir este idiotez, ¿en serio? O sea, sale ahí tu nombre, o sea, la gente puede saber quién eres tú, claro, ¿no te preocupa eso? O sea, ¿no te preocupa que, que te destapes ante el mundo como un imbécil? En serio, eso puede ser un problema mental, porque, conlleva, a que estás sufriendo en casa, estás sufriendo en la sociedad, estás sufriendo bullying, no estás en donde quisieras estar, no puede ser, o sea, es imposible, que una persona que esté llena de, éxito, amor, eh, felicidad, se tome el tiempo de escribir basura, claro, para que la gente lo vea, es una forma de, de levantar la mano y decir, oigan, necesito ayuda, claro, pero, ¿sabes qué es lo preocupante? Que esa gente no lo sabe, aparte, no lo saben, no se dan cuenta y no la toman, yo creo, que esa gente sí lo sabe, pero, otra vez, es como esto, sabemos que hay algo ahí, porque es lógico, que si te estás golpeando la cabeza, algo malo va a pasar, claro, pero no conocemos en profundidad, para darle un nombre, no, o sea, por ejemplo, yo te lo pongo así, estoy seguro, y lo estoy diciendo así al azar, estoy seguro que los psicólogos y las psicólogas del mundo, ya le están poniendo nombre a ciertas enfermedades generadas por el uso de redes sociales, claro, te lo aseguro, ya no, ya, ya, te lo aseguro, te lo aseguro, ¿ves? no tengo que ser psicólogo, ni ser inteligente, para darme cuenta de lo evidente, entonces, si yo de repente, que lo, lo he platicado mucho con todos ustedes, oye, es que están, eh, este güey está hablando mal, de ti en su canal y todo, ajá, luego, no, es que, espérate, es lo mismo que comprar un arma, sí, o sea, que, que voy a ir y voy a insultar a todas las personas que hablan mal de mí, no, de ninguna, así es, esa persona, posiblemente, no es que a fuerza, pero esas personas posiblemente necesitan ayuda profesional, como yo, como tú, como todos, como todos, entonces, entonces, si la persona no quiere acudir por pretextos de tiempo, como yo, como tú, como todos, pues, entonces, podemos reconocer que hay un problema, así es, que no queremos resolver, esa es la verdad, ese es el problema, entonces, uno, yo tengo que ir al psicólogo, tú, y todos, porque es como la gasolina del automóvil, así es, porque la sociedad, lo que está en la televisión, en las redes sociales, en el entorno, nos puede hacer un choque en cualquier momento, entonces, tenemos que tener cuidado, creo que es muy importante, de principio, cuidemos nuestra salud mental, nuestra salud física, nuestra salud espiritual, y entonces, estás como mucho más apto para el mundo, porque el mundo, o sea, si es un lugar bien bonito, pero es un lugar, donde hay que irse con cuidado, tú no te metes a la selva, así nada más, a donde van a los leones, porque te van a atacar, no te metes al territorio, hay que tener cuidado, hay que ser inteligentes y más, estamos viendo estas historias, de deportistas, y no estoy culpando al deportista, tampoco estoy culpando a los dueños, de los equipos, que solamente les interesa el dinero, claro, creo, que es un, es una culpa conjunta, sociedad, este, la sociedad, el, el criminal, el criminal, la persona, pues la criminal, por supuesto, los empresarios, todo, o sea, es una culpa compartida, yo lo voy a decir, si de repente, y a lo mejor estoy, estoy en un error, pero lo voy a decir, si dejamos de idolatrar, de manera excesiva, a los deportistas, obviamente, en serio, se pierde la idolatría, se pierde el exceso de dinero que generan, y entonces, es mucho más fácil controlar ciertos aspectos de la vida, cuando estás en un equilibrio, de estas cosas, también, así como están los deportistas, están los hooligans, están los, los fans, los fifas, como les dicen algunos, que cometen crímenes terribles, lo vimos en el estadio de Querétaro, claro, Atlas, esos no fueron los deportistas, no, fueron la gente, fue la gente, claro, entonces, no se trata de cancelar el deporte, no, no, como vas a cancelar el deporte, el deporte es algo muy bueno, el problema, es que a veces, empezamos como sociedad, corremos, nos tropezamos, nos caemos, nos golpeamos, vamos de frente unos contra otros, y todo el mundo señalando, él es el culpable, él es el culpable, él es el culpable, espera, así como decía Mafalda, paren al mundo, que va muy rápido, y tiene razón, pausa, 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 poquito a poco, poquito a poco, porque si no, pues estas historias van a seguir ocurriendo, día tras día, tras día, tras día, y ocurren, o sea, ya ocurren, día tras día, pero está, es que, te digo, a mí esto del ETC, me parece que es, la parte fundamental de estas historias, ¿sí? y sabes qué, porque yo sé que por, los comentarios que estamos teniendo, seguramente, se va a poner muy bravo, bravo los comentarios, van a pensar que estamos discutiendo, tú y yo, como siempre, ya ves que siempre dicen, cállate, así, no, toda la gente piensa, no, es que siempre, Fepo, le dice a Erick, no, que no sé qué, no, es que esto es parte, justo lo que estamos diciendo, la salud mental, a mí me preocupa, por una razón, ¿cuál? vivo en este planeta, así que, por supuesto, me preocupa que haya gente, que pueda tener un desequilibrio emocional, en cualquier momento, aunque sea o no su culpa, y pueda comprar un alma, un arma, perdón, un alma, un alma, no, ya quisiera dos, también, no, que pueda comprar un arma, en cualquier lugar, y ser yo la víctima, claro, que no la debo, no la, nada, porque en la historia que contaste, lo que se me hace terrible, güey, estaban estos señores, perdón, esta familia, sí, la señora, su esposo, de la tercera edad, con sus nietos, claro, no manches, cenando, pasándola súper rico, y entró una persona que, hizo, así, vámonos, hizo cortocircuito, las personas que estaban trabajando, reparando un clima, no manches, o sea, esa es la cuestión, entonces, obviamente, pues, preocupa que uno está aquí, y que no está pasando nada, porque entonces, no, este, no, es que lo dijo Eric, entonces, no, claro, déjame, o sea, de todos modos, esto ya pasó, sí, ya pasó, ya no lo vamos a cambiar, lo diga Eric o no lo diga Eric, eso ya pasó, entonces, tenemos que tomar como que ciertas acciones, creo, 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 o sea, lo que me impresiona, imagínate, no es esto, hablamos de detonantes, o sea, vimos que, que, probablemente, alguno de estos casos fue el detonante, los celos, el, el no tener dinero, el, ya me arruiné la vida, ¿no? Porque ya terminó, no terminé una carrera, porque me fui a jugar fútbol americano, pero, imagínate, qué tanto, o sea, estas personas, pues, tienen un motivo, tal vez, no es justificable, pero es muy fuerte, sí, exactamente, no es justificación, pero hay un motivo, claro, que hemos visto nosotros, que hasta porque yo digo mal una palabra a la gente, no, qué blabas, yo digo, wow, te voy a decir una cosa, ahora que estuvo pasando todo este, bueno, que ocurrieron algunas situaciones, sí, así, yo les comentaba así como en privado, no, no es algo menor, para nada, para nada, por una razón, ¿cuántas películas, basadas en historias de la vida real, quiten las películas, las historias de la vida real, surgen de cosas diminutas en una mente desequilibrada, ni siquiera por situaciones médicas, o sea, de genéticas, sino simplemente porque me dediqué demasiado al deporte, me golpeé demasiado la cabeza, y entonces, un día se me metió una idea, y cometí un crimen terrible, ¿cierto? Así es. ¿Cuántos crímenes por celos existen? ¿Cuántos crímenes por una ira desmedida, por un asunto absurdo, como, es que me debe mil pesos, y explotan, porque tú generas una sociedad, y creo que es, en parte, grande, culpa de los políticos, que nos han tocado en el mundo entero, donde, generas una sociedad, que tiene hambre, que tiene pobreza, que, mala educación, sí, hay mucha ignorancia, claro, y además, dices, como quiero más dinero, que exista venta de armas libre, ¿no? Como quiero más dinero, que haya venta libre, de sustancias, Ilegalmente, porque así no pagamos impuestos, que, como quiero más dinero, este, empiezan a ocurrir, todo este tipo de situaciones, y de repente, se pierde el control, y estamos nosotros ahí, apuntando los dedos entre nosotros, como si nosotros fuéramos los culpables, de estas situaciones, no somos los culpables, porque no las generamos, de principio, pero, tenemos una culpa, porque no estamos haciendo nada, para resolverlo, como, como el hecho de que, sabemos todos los días despertamos, y sabemos perfectamente, que el mundo se va a ir al carajo, así es, porque contaminamos, por un montón de situaciones, y no estamos haciendo nada, entonces, me parece que esto, si no hacemos nada, lo que va a pasar, es que, se va a poner más oscuro, el panorama, va a estar más denso, ¿qué es lo que se tiene que hacer? no, no, obviamente no vas a ir ahí, a cambiar la ley, para que no se vendan armas, claro, pero creo que lo que puedes hacer, es, la solución, súper simple, ve al psicólogo, claro, es lo que, vaya, lo que trato, por eso te digo, aprendí muchísimo, he estado aprendiendo, llevo que será, desde hace como, seis, cinco años, seis, entre seis, y cinco años, he estado de depresión, nadie lo sabía, y de hecho, cuando lo digo, se quedan así, tú, tú me conoces, sabes que yo, trato de estar todo el día alegre, estoy, haciendo bromas, chistes y todo, pero yo he estado, y lo estoy, porque no es algo, que yo quiera, han sucedido eventos, que es lo que te digo, aprender, de, de, no ese red flag, porque ya no, o sea, no, no esas banderas, porque tú no controlas, lo que hace la demás gente, pero, sí, tener ese, lo que me comentaste ese día, tener esa manera de discernir, hiciste algo que no debes, fuera de mi vida, punto, porque lo que tú haces, me contaminas a mí, sí, pareciera que no, pero me contaminas, eso ha ayudado, de hecho, yo, es intermitente, lo que he estado yendo a terapia, durante, seis años, cinco años, pero, pero es, es muy bueno, te ayuda muchísimo, eh, el conocer esto, tipo, este conocimiento de enfermería, y eso, estar en el psiquiatra, y todo eso, de verdad ayuda mucho, yo de hecho, yo no lo sabía, yo tenía problemas de ira horribles, mi familia, te lo puedes decir, de verdad, o sea, no es broma, imagínate, un día llegué a pensar, que yo pude haber acabado una historia de estas, porque yo me enojaba terrible, al punto de llegar y romper cosas, o sea, discutía con mi mamá, entraba al cuarto y rompía lo que sea, no me da pena decirlo, y no me importa decirlo, fui alcohólicos anónimos, yo también, y yo no, y no era por alcohólico, yo también, no fue por eso, yo fui por otra cosa, yo fui por problemas de neurosis, el escuchar a la gente, como destruyeron la vida de otras personas, por algo que tú también estabas haciendo, era terrible, leer estas historias para mí son terribles, verlos, ver cómo acaban en lugares como hospitales, en psiquiátricos, por este tipo de cosas, es terrible, de verdad, yo hasta cierto punto digo, en serio, la ayuda psicológica, nunca está de más, siempre la vas a requerir, y también, es muy bueno, como vas a un doctor, y no te gusta su opinión, no, así es el psicólogo, claro, cambias, cambias fácil y sencillo, yo muchas veces he escuchado, que la opinión de este psicólogo, no me gustaba, porque me decía, tú estás bien, estás bien, estás bien, yo no quería que me dijera, que estaba bien en todo, yo no quería que escuchar, que le echaba la culpa, a todas mis parejas, por ejemplo, de todo lo que pasó, hasta que encontré uno bueno, que me dijo, no fue culpa de ellas, también fue tuya, por ejemplo, y te hacía ver, todo lo malo que hiciste, es impresionante eso, de verdad, la salud mental, creo que es lo último, que deja la gente, cuando debería ser lo primordial, y te juro, que yo no lo entiendo, no te voy a mentir, me ha tocado leer comentarios, que digo, no pueden ser, es que te digo una cosa, hasta debiera de haber una, una manera, que, en la que, uno recibiera así como una educación, de, oye, ahora te vas a dedicar a esto, de plataformas y redes sociales, sí, ok, punto número uno, vas a recibir comentarios, super hirientes, de esta forma, y te deben de importar un cacahuate, número dos, pero hasta un entrenamiento, yo, ahora, porque de hecho lo veo, cuando te pones a leer comentarios, se pones a leer comentarios, otros les digo, hey, pero no se, no se enfrasquen, sí, o sea, la gente tiene su opinión, y no siempre saben, cómo comunicarlo, claro, o saben cómo comunicarlo, de una manera muy hiriente, pero sigue siendo su opinión, entonces hay una diferencia, si hay una opinión de discriminación, de racismo, de odio, etcétera, se borra y ya, punto, pero ya lo leíste, sí, y ya te quedaste, leíste uno, o sea, le, viste 20 comentarios, todos deciéndote todo bonito y padre, ¿no? Y leíste uno hiriente, y que te dijeron que no le quedas, y te lo quedas, claro, yo ya no, o sea, yo la verdad ahorita con el tiempo, hasta los veo, y, hasta he pensado cosas que digo, no, eso va a ser mala onda, y va a fomentar lo siguiente, ¿no? Dije, voy a hacer una, una sección en, en Facebook o algo así, donde sea, leyendo comentarios, este, groseros, ¿no? Claro. O contestando comentarios groseros, pero digo, no, porque al final, pues estás fomentando esa, como enfermedad mental en las personas. y esa gente va, va, va a decir, me está hiriendo cuando no sabe que tú también lo hiriste, ¿no? Porque lo vas a herir. Lo vas a herir, porque lo vas a herir, y la cuestión es esta, es que no, no debiera de, no debiera de afectarnos, pero nos afecta. Ah, sí. Repito, llega un momento en el que ya no. Así es, no, hasta en mi caso. Llega un momento en el que ya no, o sea, ahora ya digo, ah, así, hasta me dicen, oh, es que Fepo, esta persona dijo esto de ti, así de, está bien, ¿no? No pasa nada. De hecho, una vez una persona en Twitter me bloqueó, y yo dije, chale, ya no, yo no le decía nada, ¿eh? Solamente me, me etiquetaba, y me tiraba mala onda, me tiraba mala onda, me tiraba mala onda, me tiraba mala onda, y yo veía cómo iban subiendo mis seguidores. Y yo decía, ah, pues, pues cada quien, y un día le tiró mala onda a este, a JL, a Víctor Martínez, a Vicente Fuentes, al señor Maussan, y a mí también me puso ahí en el mismo saco, ¿no? Y entonces, se me ocurrió que sería una buena idea contestar con humor. Claro. Uf. O, pues obviamente lo ofendí, pero muchísimo, me bloqueó y todo, y yo dije, chinga, o sea, lo que no quería. Claro. O sea, no quería, aunque estuviera ofendiendo, yo no quería ofenderlo, porque yo ya pasé por ese punto donde te importa. Sí. Y ahora ya no. Pero obviamente esa persona no. Y cuando le haces el comentario, le duele, pero hasta el fondo del alma. Así es. Y no se trata, repito, como lo he dicho muchas veces, creo yo, no se trata de venganzas. No. Para nada. Se trata de lo que dijiste hace rato, que es el consejo que yo te di, y es porque es un consejo rápido y no es que sea un consejo bueno. Si hay una persona a tu alrededor que está acosando, insultando, etcétera, aléjate, o sea, cancelala de tu vida. Pero ojo, ¿sabes qué es lo más importante? Tú puedes ser la persona a la que van a cancelar, porque eres tú el que estudia en otras personas, eres tú el que está acosando. Y el problema está en que no lo asumas o no te des cuenta. Por esa razón, es importante que tengas una buena salud mental. Claro. Porque el psicólogo no se va a tocar el corazón, ni la psicóloga te va a decir, ay, este, ¿Estás bien? No, exacto. Te va a decir, oye, fíjate que bla, 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 y te va a hacer así como que clica en la cabeza y decir, ah, caray, estoy en un error. Sí. Y tú decides si cambias las cosas para mejorar en tu vida o no. Que yo no sé por qué razón alguien no mejoraría las cosas de su vida. Pero bueno, como sea, ese es el asunto, porque al final, yo no creo que nadie quiere estar envuelto en ninguna de estas historias. No, para nada. De ninguna manera, ¿no? Yo no creo que nadie quiere estar envuelto cerca de estas historias, de ninguna manera. Ni ser víctima ni victimario. Nadie le gustaría. Claro. Por supuesto. Entonces, yo, a mí me gustaría que llegara a un punto en el que estas historias solamente las comentáramos como algo que pasó en el pasado, ¿no? Claro, estaría estupendo. Así. Como una memoria de, ah, mira, en este tiempo hacían estas cosas, ¿no? Pero, sin embargo, siendo realistas, pues eso es algo difícil. Ahora, el conocerlas, el platicarlas, el comentarlas, en tratar de estar del lado, de este lado, donde nada más estamos así como que escuchando, ay, güey, está cañón. Sí. Y que también nos deje algo, ¿no? Como una enseñanza de las cosas. Así es. Por ejemplo, yo creo que lo que quedó hoy es lo siguiente. No se golpee en la cabeza. Claro. Sí. Y no amen tanto el dinero que los lleva a ser una locura. Así es. Creo que eso es lo, eso es una de las cosas bien importantes. Y, por Dios, no sean fifas. Sí. O sea, está bien que, que, que vivan la pasión del deporte. Me encanta. De hecho, hoy jugó, y me estamos grabando esto, y ya no sé cómo quedó. Ah. Barcelona contra el Real Madrid, y tengo muchas ganas de ver el partido, ya no lo vi, pero voy a ver el resumen, porque me gusta el fútbol. Sí, claro, a todos. Pero si cambia, no sé, este, Jude Bellingham, que acaba de comprar el Real Madrid, y la próxima temporada juega con el Barcelona, les juro que no voy a odiar al jugador. No. Me da igual. Sí. Es que también es eso. Misma persona, diferente camiseta. Te pongo un ejemplo, cuando tú me dijiste, ¿a qué equipo le vas de fútbol mexicano? Porque tú me dijiste, yo te dije, le voy a Cruz Azul, y me dijiste, no, hombre, 23 años aguantando el bullying. Sí, porque yo me gusta, adoro, me gusta verlo. ¿El bullying? No, el equipo. Ah, bueno. Bueno, también, no, hombre. No, 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 porque luego la gente, o sea, y te has dado cuenta, comparto yo mismo de mí, de hecho, o sea, no tengo ningún problema. Te voy a decir una cosa, pero parece que nos estamos quejando de esos comentarios. nada más que, lo que pasa es que la gente cree que el que grita tiene razón, pero no es cierto. Lo único que pasa es que el que grita es el primero que escuchas. Así es. Pero yo estoy muy agradecido con las personas, con todos, porque en su mayoría, yo podría decir que en un 99% son excelentes comentarios, son comentarios con cariño. Incluso hay comentarios donde se hacen las correcciones, donde te dicen, oye, esto no fue así, te faltó aquello, este, la verdad, no lo contaste muy chido, etcétera. Te faltaron detalles, en fin, cosas. Sí, o no me gustó, simplemente no me gustó, pero para mí esos son muy buenos comentarios. De hecho, son muy, 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 muy buenos comentarios, porque generan debate, generan, obviamente, que las personas mejoremos en lo que estamos haciendo. Así es. Que queramos profesionalizarnos en algo para poder hablar mejor de un tema u otro. Sí. Etcétera. Y ya. Y los comentarios de odio, pues, yo solamente pienso, si en algún momento has puesto comentarios de odio, y etcétera, en cualquier canal de YouTube, o en cualquier red social, o a quien sea, en privado, algún amigo, o persona que no conoces, pues, haz como que una pausa y di, oye, a lo mejor necesito ir al psicólogo. Sí, Cuando no, a lo mejor necesito ir al psicólogo, porque la neta, este, pues no está chido, ¿no? No está chido vivir con odio, o sí, no sé, cada quien lo suyo. Claro. Pero traten de estar saludables de la cabeza. Sí, no. Y yo también, tengo que ir al psicólogo o psicóloga ya. Sí, sí, yo, ¿qué será? Hoy que estamos grabando. Me toca hacer un tiempito. No, sí, yo, hoy que estamos grabando, mi última cita fue hace 15 días. Puta, la última mía fue hace años, bro. No, y de verdad, lloré en esta última cita. Pues yo creo que voy a berrear cuando vaya, oye, lleva mucho tiempo. no, pero te digo, te recomiendo que cuando, cuando encuentres uno bueno, lo vas a sentir. Sí. Sí. Oye, mira, ya le dimos muchísima vuelta. Sí, no, hombre. A todo, la verdad es que siento que subo muy bueno esto de los deportistas, sobre todo por este rollo del ETC. Así es. Pero todavía nos hace falta muchas, muchas más historias. Si te parece bien, vamos a hacer una segunda y tercera, parte, o más, quién sabe cuántas, porque lamentablemente hay muchos casos, y hay algunos que le comentaba a Eric que me parecieron muy interesantes. Que no tienen que ver con enfermedades mentales, ni con nada que tiene que ver con el deporte. Y con situaciones extrañísimas. Así es. Pero hay de todo. Hay de todo. Ahorita que estuvimos hablando de esto, me surgió una idea. ¿Cuál? El hacer un capítulo con estos hechos que han ocurrido, pero por una manera tan absurda. O sea, una manera que dices tú es inexplicable para nosotros, viéndolo de nuestro lado, pero para esa persona no. Por ejemplo, crímenes que se han hecho por una manera absurda para nosotros. Ah, o sea, que el crimen se hizo por algo absurdo. Claro. Te spoileo una. Va. Una persona, un niño, alrededor de 11 a 13 años, de 10 a 15 años, desvivió a otro, porque le debía monedas en un juego. Y lo hizo de una manera tan horrible, que de hecho las fotos están, porque es el crimen real. De una manera que dices, un ejemplo, jugamos tú y un juego común, ¿qué será? Este. Street Fighter. Street Fighter. Pero en Street Fighter tú me prestas 500 monedas virtuales. No se puede. No, un ejemplo. Otro juego. Otro juego, no sé. Minecraft. Minecraft. Me prestas dos, dos, diez capas, por ejemplo. No sabes jugar Minecraft ni Street Fighter. ni hombre, ninguna de ellas. Bueno juego. Yo soy mala. Por ejemplo, Tibia, el antiguo, que de hecho de este juego es. Nunca, no sé ni qué. Hombre. Bueno, no importa, Tibia. Bueno, un juego, donde tú le puedes prestar a otro jugador monedas, y tú me prestas a mí, y pues yo no te las devuelvo, y solamente ese fue el motivo. No, te desvivo. No, hombre. ¿Y eso fue lo que pasó? Y eso fue lo que pasó. Pero niños, niños, estaría genial, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque tocaríamos este tema mental, ese desequilibrio. Este desequilibrio, no quiere decir porque se escucha feo. Sí, se escucha feo. Horrible, se escucha que, ah, no, pues yo soy un desequilibrado, y no sé qué, ¿no? No, 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 no. Pero que para ti está bien, pero para otras personas no. ¿Me explico? Que es como un punto de inflexión, donde la gente debe decir, eh, estoy mal, ¿no? O sea, ¿será que estoy mal? Pero no lo puedes decidir tú, porque tú eres el que, la persona. Estás mal. Claro, tú eres el que estás mal. Hay muchas personas, por ejemplo, no sé, te puedo decir un ejemplo conmigo, por ejemplo, para mí no es tan mal, bromear casi a todo momento, pero para otra persona sí. Para mí. Por ejemplo, por ejemplo, para ti, que a veces me dicen, oye, no puedes estar serio, o sea, decir, sí, pero pues, no sé, no, un ejemplo, ¿no? Y así hay muchos ejemplos, oye, no sé, te podría decir millones, porque hay muchos, muchos, muchísimos, el, no me gusta el tono de tu cabello, por ejemplo, y eso es un motivo de mirarte mal, gritarte, señalarte horrible, ¿no? Pero no estoy mal, porque es mío. Es que mira, cada cabeza es un mundo, y el tema de la psicología, de la psiquiatría, el, mira, si no entendemos la realidad que está a nuestro alrededor, o sea, la mismísima realidad, si no entendemos la vida que está en el mar, si no entendemos la vida que está, o sea, no entendemos ni siquiera lo que es la gravedad, tal cual. Así es. El cerebro humano, menos entendido, es súper complejo, entonces, tenemos que tener fe y confianza de que estas personas que llevan muchísimo tiempo estudiando, obviamente cometiendo errores, porque de eso se aprende, pero la ciencia como tal de la medicina ha avanzado a grados extraordinarios, y por supuesto hay muchas cosas que les hace falta entender, pero conocen lo suficiente como para que puedan ayudar a una mente humana en general, es importante ir al psicólogo, es importante mantener una salud, porque, y es así de fácil, yo sé que da miedo de principio, yo sé que se siente raro, cuando tú vas y te sientes bien, porque eso es lo que pasa, rápidamente te sientes bien, rápidamente reconoces los puntos en los que estabas mal, si te hacen una mejor persona, si tu motivo de vida es a lo mejor hacer mucho dinero, ser exitoso, formar una familia, etcétera, etcétera, no importa cuál sea tu meta, pero obviamente de estas cosas que están ahí y que se pueden llegar a hacer, cuando vas, como que afinas la máquina, el cerebro, o sea, te pones en un punto en el que es claro el objetivo, es claro cómo lo vas a obtener, es claro qué es lo que tienes que hacer, y el camino se vuelve más sencillo, así es, se vuelve mucho más sencillo, escoges a mejores parejas, escoges a mejores amigos y amigas, te rodeas de mejores personas, no porque sean mejores, así como que, ah, entonces te crees mejor que yo, no, saludables, selectivos, de buena manera, buscas la misma salud mental en otras personas que tú estás obteniendo en ese momento, y eso es algo muy bueno, porque te aleja de estas historias, te vuelves en un equilibrio, estás en un punto de equilibrio, tanto tú como las personas con las que te rodeas, sí, claro, porque pues, eso es el, el, el gran, como que el gran punto de este asunto, ¿me explico? o sea, la salud mental, sí, es la salud mental en, en su mayoría, porque no siempre, porque no siempre los crímenes son por esa razón, exactamente, no siempre, pero son, perdón, son muy interesantes, las historias, porque reconocemos ciertas cosas, reconocemos ciertos patrones, y eso es lo interesante, sí, el de esta historia, por ejemplo, la historia del luchador este, el que comentabas, ¿cómo se llamaba? abismo negro, abismo negro, yo ya tengo una espinita ahí, claro, como no había otras, como no había nadie, ¿qué pasó? claro, cuando estabas comentando igual de este Smith, que de repente dice, voy a dar la vuelta, Adam, Philip Adams, perdón, ¿qué vio? ¿qué vio? ¿qué estaba pasando por su mente? son incógnitas, que para mí son, son muy este, me dan, me dan mucha curiosidad, intriga, quisiera saber, ¿me entiendes? mi psicólogo le llama detonantes, sí, claro, o sea, ¿cuál fue el detonante? me dice, a mí me lo dice mucho, ¿cuál fue el detonante para decir esas cosas? ¿no? sí, y te hacen la retrospectiva, a ver, cuéntame qué pasó, y pues empiezas, ¿no? imagínate, no poder llegar a preguntarle a estas personas, ¿qué pasó? porque no te pueden decirlo, porque para ellos es algo normal, no, pues esta persona, no sé, dio, diez pasos, izquierda, derecha, izquierda, derecha, y el último fue derecha, claro, igual otra vez como la ley, la llena de Querétaro, o sea, la explicación de, ay, pues es que tuvo un ataque de psicosis, porque tenía, este, esquizofrenia, claro, sí, eso no me responde a la pregunta, yo lo que quiero saber es que estaba pasando por su cabeza, porque yo no, yo no me puedo ver cortando la mano de uno de mis hijos, bueno, tengo hijos, pero no podría verme cortando la mano de nadie, de nada, claro, que está pasando por mi cabeza en ese momento, son incógnitas muy grandes, ¿qué te detonó eso? ¿qué detonó? ¿qué pasó anteriormente que me llevara a ese, ese tipo de situaciones, que estaba ocurriendo en la sociedad, ¿cuál era la temperatura del ambiente? o sea, toda esa información, esa atmósfera, es importante, es importante, cuentan historias terroríficas, por supuesto, pero súper interesantes, entonces, es, es eso, y ya, o sea, no, no me quiero, no quiero ahondar muchísimo, o darle vueltas, por favor, dinos, ¿cuáles son tus redes sociales? y, y cierra el caso de lo del ETC. Ok, mis redes sociales son, lo pueden encontrar en Facebook, como Eric Urtapilleta, y en Instagram, como Eric, guión bajo, o rayita al piso, Urtapilleta, y pues, para cerrar un poco de la ETC, es, se derivó mucho, o se, sigue derivando, y lo peor de todo, es que lo siguen ocultando, no pasará nada, te comentaba, mucho antes de empezar este, este, esta gran, gran debate, ¿no? Eh, ok, te dije, tres, como que, tres puntos principales, en los que puede derivar el ETC, que era, atletas, veteranos, y, personas con algún accidente, o algún golpe, directo en la cabeza, ¿no? Ya conocemos, qué pasó con los veteranos de guerra, tenemos, muchos, pero muchos, desvividores seriales, ahí está la influencia con Richard Ramírez, claro, está Richard Ramírez, y muchos, no fue veteranos de guerra, pero su primo, su primo, alguien que influyó directamente a él, ¿sabes por qué siento que es el temor? Porque ahora son los atletas, ¿te imaginas? Exactamente, bro, lo dijiste tú, ese era el punto que quería llegarte, sí, bro, sí es cierto, ya tenemos la experiencia, con los militares, con estos, de todo este problema social, porque fue social las guerras, todo este tipo de cosas, estas cosas bélicas, pero ahora quedan los deportistas, ¿qué imaginas que pasaría? Cuando uno de estos deportistas, con un problema, que fue generado por, sonará gacho, feo, por ellos mismos, por el, el, el seguir y todo. Pero es que, es que es, es una suma de todo, bro. Exactamente. Tú le preguntas a un deportista de alto rendimiento, por ejemplo, hablando del fútbol, el soccer, que me gusta mucho, los entrenadores y los mismos, eh, jugadores, se quejan de lo mismo, es que quieren que juguemos el mundial, la Eurocopa, la Champions, la, la no sé qué, la no sé qué, la no sé qué, la no sé qué, pausa. Sí, 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 es entendible el punto. Pausa. Explico. O sea, necesito descansar, nosotros no podemos exigirle, tan exageradamente, tanto, a este tipo de deportistas, y al mismo tiempo, claro, estamos haciendo, eh, invisibles, a otro tipo de atletas, que reciben, cero, que el gobierno es así como de, ay, ay, no tengo, no tengo dinero, oye, pero si le estás dando toneladas de dinero al fútbol, toneladas de dinero al fútbol americano de Estados Unidos, toneladas de dinero al béisbol, y todos los que hacemos deportes acuáticos, bla, 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 caminata, etcétera, o sea, hay un, hay un desequilibrio, sí, mental, y también social, así es, y ese es un tema, sí, pero tienes razón, lo que era lo, el tema de los veteranos, se está convirtiendo en el tema de los deportistas, lo mismo, es grave, viene siendo lo mismo, cuando yo lo leí, estuve viendo y dije, parece que estoy regresando el tiempo, sí, te lo juro, la problemática de las cosas que están ocurriendo por lo que están viviendo estas personas en la guerra, y que nadie sabe qué hacer, y se está haciendo un caos, y de repente, y el gobierno quiere esconderlo, sí, y ahora es los deportistas, lo que está ocurriendo, por toda esta presión social, ya no es el gobierno, ahora es empresarios que quieren esconderlo, así es, pero el problema es el mismo y el resultado es el mismo, así es, y ahora imagínate, deportistas, veteranos, y súmale todo este problema de todo esto, o sea, es esta mezcla, veteranos, deportistas, todos estos problemas, este caos de que puede, un accidente, una caídita, inclusive un resbaloncito en tu casa, te golpeas la cabeza, no pasó nada, no lo sabes, y dentro de cinco años, vas a detonar, cuando alguien te diga, oye, no me gusta el color de tus zapatos, imagínate, no es broma, no es broma, de hecho, yo con el psicólogo he tenido este tipo de cosas, porque me lo dice, han venido personas aquí, que lo han intentado hacer, te juro que, claro, pues obviamente están ahí, por eso están ahí, esta persona con la que me atiendo, que le mando un saludo, yo muchas veces le he dicho, oye, me encantaría que, mi hijo no, porque por el, por cómo lo trabaja, me ha dicho, he entrevistado a personas que han quitado la vida, otras en persona, y que me digan, yo lo puedo hacer ahorita contigo, yo me quedé así, wow, un día, una vez, un día les voy a contar una historia, de cuando estaba yo de 14, sí, como de 14 años, y teníamos una perra, que nos había regalado mi hermana, que era un pastor alemán, se llamaba Lara, la perra, ok, era una perra súper entrenada, súper fina, este, una cosa impresionante, o sea, casi, solo le faltaba hablar, wow, hablaba en su idioma de perro, pero, o sea, le faltaba hablar español, y una persona que cometió unos crímenes terribles, nos compró los cachorritos que tuvo Lara, ya escuché la historia, sí, yo sé, yo sé, esa historia no ha salido, no la tienes que contar, pero fue, es una historia, espantosa, pero con, uf, todo lo que hay detrás de esa historia, impresionante, sí, lo sé, es más, la historia comienza con otro criminal, uf, sí, que ya pagó su crimen, entiendo que ya se vuelve a la cárcel, wow, sí, uno que estuvo, en una película con Chabelo, wow, y que, no, no quiero, no quiero, no quiero intrometerme mucho ahí, porque hay personas que aprecio muchísimo, hace mucho tiempo que no hablo con todos y todas, pero hay muchas personas que aprecio muchísimo que tienen que ver con esa historia, entonces, más bien me voy a centrar en algún momento en la historia de este criminal, y lo que pasó, este, es terrible, porque además, pareciera que el motivo era algo así como de, cosas ridículas, claro, pero, están, las cosas están ahí a la vuelta, es que tenemos que tener cuidado con las red flags, sí, mucho, oye, por favor, tus redes sociales, ya las dije hace, ya las dije hace como 10 minutos, pero las vuelvo a decir, porque es que está buenísimo, de repente platicamos, eso es lo que pasa, ya, porque no, 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 o sea, el programa es de deportistas, pero llevamos más de la mitad del programa hablando de un montón de cosas, de problemas mentales, que es derivado de esto, pero las vuelvo a repetir, yo sé que la gente no se cansa, de verdad, si me permites, me permites, aparte de decir mis redes sociales, que son, Facebook, Eric Urda Pilleta, Instagram, Eric, guión bajo Urda Pilleta, si me permites decir algo, dilo, agradezco muchísimo a la gente, a ti, en lo personal, no, no, a mí no, eh, ah, sí, sabes que sí, yo agradezco en lo personal, desde el día uno que yo me paré aquí, eh, a las dos semanas ya estaba casi casi trabajando para el podcast, sí, de verdad, agradezco muchísimo eso, agradezco muchísimo tu apoyo, o sea, siempre has estado ahí, eh, hemos, yo, en lo personal lo tengo que admitir, lo tengo que decir, he visto como, como hemos avanzado, muchísimo, eh, el día de hoy, sábado, que estamos grabando esto, la gente lo va a ver lunes, el lunes que lo vean, dos días antes, lo estamos grabando, de hecho, lo se van a dar cuenta, porque el viernes estaba destruido la garganta, hoy sábado, más o menos tuve que recuperarme, hacer ahí unos remedios caseros, para poder estar aquí hoy, y ha sido impresionante el avance, o sea, esta semana, cómo se ha movido todo, o sea, venir aquí desde las nueve de la mañana, hasta las once, doce, una de la mañana, el caso del, de viernes, tres de la mañana, y hacerlo con el gusto, de, que la gente lo vea, lo disfrute, llevarme esa satisfacción, que yo en mi vida, es, de verdad, nunca la había experimentado, y, de repente, encontrar en mi Facebook, qué padre, vi tu like, tu, me encanta, de la publicación que hice, dije, guau, lo estamos haciendo, estar presente, en algo que en mi vida, jamás pude presenciar, o sea, que yo jamás pude haber dicho, se va a lograr, que fue, el, miércoles, que dan, estos datos, no tienen nada que ver con criminalmente, pero dan esta noticia, impresionante, el jueves, lograr, que los grandes exponentes, de estos temas, estén contigo, la llamada, de Jaime Maussan, que es, el señor dio entrevistas, todo ese día, y se tomó la molestia, para hablarte, te juro, que casi lloro, cuando vi que se conectó, cuando se conecta, Vicente Fuentes, dije, guau, lo hemos logrado, pero no digas, quien estaba en cola, porque sorpresa, no, 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 ya los dijiste, en el en vivo, no, no, dije quién, sí, no, te juro que no lo dije, no importa, bueno, está bien, los que estaban en cola, cuando me dijeron, oye, creo que se va a conectar, tal persona, yo dije, no puede ser, no puede ser, estar vivo, para esto, es un acontecimiento, increíble, no te quiero interrumpir, pero te voy a decir lo siguiente, y esto va para todas las personas, de verdad, porque ya, ya este ha sido como el más personal, de todos los criminalmente, todos los capítulos del criminalmente, porque hablamos, sí, de los deportistas y el ETC, pero nos aventamos un montón de cosas que pensamos, el asunto está, que es algo que les comparto, porque lo comparto con, con el equipo, así es, y es porque lo viví en carne propia, y creo que es muy importante, claro, no se trata, de trabajar fuerte, por trabajar, así es, se trata de trabajar fuerte, en lo que te gusta, en las cosas que quieres, porque, a veces, eh, han pasado cosas, por las que hemos tenido que, como pausar y todo, y cuando llegamos ahora, de lo que está hablando Eric, fue así como de, no presionar en mala onda, pero sí, así como de, de fomentar esta parte de, si hacemos, con pasión, con fuerza, con inteligencia, las cosas, y le metemos acelerador, pero, ganas, o sea, de verdad, o sea, de que las cosas salgan bien, inmediatamente vamos a recibir, el beneficio, así es, inmediatamente, y a veces el beneficio, no, no a veces, yo creo que la, la mayoría de los veces, no es el dinero, yo creo que, que el, el dinero es solamente, el final del camino, y que bueno, si lo haces o no lo haces, o sea, la verdad es que eso no, no es tan importante, pero el beneficio, va en otras cosas, y para mí, es la felicidad, la felicidad de, de estas cosas, yo soy el niño, sigo y sigo siendo el niño de ocho años, que vio los ovnis en Guadalajara, y hoy en día, cuando de repente, estamos haciendo en vivo, y de la nada, así de, oye, se va a conectar el señor Maussan, obviamente, obviamente, estoy muy contento, y obviamente, el poder, haber compartido ahí, en ese momento, con, con Vicente Fuentes, etcétera, pues obviamente, da mucha felicidad, y por lo supuesto, por supuesto, uno dice, no quiero estar en el momento, yo no quiero estar en el momento, y voy a construir todo, para nunca estar en ese momento, en el que yo sea, una historia, como las que contamos aquí en Criminalmente, donde el desequilibrio, era visible, y no hiciste nada para detenerlo, cuando puedes trabajar, esforzarte, ir al psicólogo, y recibir los beneficios, de hacer bien las cosas, de verdad, o sea, no se trata de ser un puritano, ni se trata de ser así como que, un moralino, para nada, pero cuando haces bien las cosas, los beneficios que, que, que se te retornan, son inmediatos, y son muy buenos, entonces, creo que es sobre eso, y me da mucho gusto, que, que lo estés disfrutando, amigo, de verdad, me da mucho gusto, y espero que, que sea mucho, mucho, mucho más, y además, lo que me parece muy importante, creo que es, es importante, pero que, que sea redundante, que la gente también, sea parte de esto, o sea, que, que hagan un momento, una pausa en su vida, y digan, que es lo que yo quiero, para mi vida, hoy, así es, y lo consigan mañana, claro, échenle ganas, échenle ganas, échenle ganas, porque las cosas, siempre van a salir mejor, y que seamos siempre, los que escuchemos estas historias, o hablemos de estas historias, y no formemos parte, ni estemos cerca, de este tipo de historias, así es, ya me tocó estar cerca, ya me tocó estar cerca, ya me tocó, por Dios, y ahora de lejos, sí, ahora de lejos, siempre, 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 por eso es importante, este, este, este tema, y qué bueno, qué bueno, que a pesar de que, fueron historias que, tú recopilaste, yo recopilé, y que hay miles de historias de esto, porque la neta, hay un montón, hay una lista, enorme, se volvió personal, mira, ya se volvió, ya se volvió súper personal, vamos a terminar con esto, venga, vamos a hacer una promesa a la gente, digo, esta, esta es súper personal, como les dije al principio del capítulo, pero, pausa, la segunda parte, la tercera parte, uff, nos vamos a centrar, en las historias, por favor, para que la gente escuche, directamente las historias, ya no la hagamos personal, no, no, sabes que va a ser lo peor, que no tiene que ver, una enfermedad mental, no tiene que ver nada, solamente tiene que ver, la maldad que hay en la gente, eso va a ser, peor que todo, bueno, bien, 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 cosas fuertes, oye, este, yo, me, te agradezco, gracias, te agradezco Saúl, gracias a todos, les agradezco, este, vamos a, a dejar, por allá, por acá, el correo electrónico, porque también tiene correo electrónico criminalmente, por si quieren, sugerirnos algo, etcétera, recomendarnos, recomendarnos, nos pueden recomendar, desde GT, para ser invitados, invitadas, temas, etcétera, vale, y sean muy cuidadosos, vayan al psicólogo, yo les recuerdo las redes sociales, de Podcast Paranormal, en general, que también son las de Criminalmente, bueno, o sea, las vamos a dejar aquí en la descripción, a mí me pueden seguir, en todos lados, especialmente, en Instagram, y en threads, como, Fepo MX, te agradezco mucho amigo, no hay nada que agradecer, me encanta, venir a perturbar a la gente, nos vemos la próxima semana, con más historias, de criminales, pasen una buena noche, chau, chau, chau,